Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a una nueva entrega semanal de nuestro programa de Mogán al Día, ya en esta primera semana completa del mes de noviembre. Es verdad que la pasada semana ya hemos estrenado este penúltimo mes del año, pero no es menos cierto que ya estamos en la primera semana completa del penúltimo mes de este año 2018. La verdad es que por delante todavía quedan muchísimas cosas que aquí nosotros les vamos a ir contando en cuanto a la actividad municipal, que es donde se trata mayoritariamente nuestro trabajo, pero también hoy, en este programa semanal, vamos a tener también oportunidad de contarles otros temas. Sin más, vamos ya con el sumario de todo lo que les vamos a ofrecer en los próximos minutos. Arrancamos el programa con la visita de Pepa Aurora, una persona muy conocida aquí en nuestro municipio, sobre todo por su labor docente durante muchísimos años. La invitamos al programa porque el próximo 30 de noviembre va a recibir el tercer premio Tamaimo en el Salón de Pleno de Agüime, un premio que se le concede por parte de esta asociación por su producción literaria destinada a los niños, además de por su labor docente. Vamos a hablar del premio, pero sobre todo vamos a hablar también de sus proyectos y también un poco de su vida. Una entrevista interesante que esperamos que ustedes no se la pierdan. Continuaremos hablando del primer Congreso Canario para personas con cáncer y familiares. Estará con nosotros Fernando Fraile, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, que encabeza la organización de dicho congreso. Estará con nosotros en el programa Benjamín Martín, entre otras cosas asesor laboral y fiscal. Y precisamente de estos temas vamos a hablar con él de temas relacionados con la actualidad. Y finalizaremos el espacio semanal presentándoles a ustedes las actividades con motivo de dos días internacionales. Por un lado, el Día Internacional, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los actos que desarrolla el Ayuntamiento de Mogán, y por otro, los que tienen que ver con el Día Internacional de la Infancia. Estará con nosotros presentando dichas actividades la concejala delegada en Servicios Sociales, Tania Alonso. Pepa Aurora, Fernando Fraile, Benjamín Martín y Tania Alonso son los protagonistas del programa de esta semana. Nos acomodamos y los recibimos aquí, en Mogán al Día. Arrancamos una nueva semana de nuestros tiempos de Mogán al Día para nuestro canal de televisión y también, ya saben, lo escuchan en diferentes radiodifusiones a través de la 107.8 de la FM. Arrancamos ya terminando este mes de octubre y arrancando ya el décimo primer mes del año. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido y ya dentro de muy poquito vendremos aquí a hablarles a ustedes seguramente de un montón de actividades que marcarán el final de este año 2018 aquí en nuestro municipio y ya saben con qué, con todo lo que tiene que ver con ese programa de Navidad y todo lo que va a surgir durante ya estos últimos 60 días de este año 2018. Lo abrimos, como les contábamos en el sumario, es para nosotros un placer y un lujo hoy contar con la persona que vamos a saludar a continuación. La verdad es que poco podía pensar yo, allá por finales de los años 90 y principios del 2000, que iba a estar yo aquí sentado y saludando a la que fue profesora mía, profesora mía en segundo de la ESO. Ella es escritora, fue profesora, aunque yo creo que profesora nunca se deja de ser. ¿Y por qué está aquí con nosotros? Porque hace algunas semanas la Fundación Canaria Tamaimos nos enviaba una nota de prensa en la que decía que Pepa Aurora obtenía el tercer premio Tamaimos. Y nosotros, teniendo en cuenta esta excusa, pues hemos querido invitarla aquí a nuestro tiempo de Moana al Día. Pepa Aurora, ¿qué tal? Muy buena. Encantada, encantada de estar con ti, bueno, y de estar también con los vecinos de Arguineguín. Un placer. Oye, decía yo que quién iba a pensar, a lo mejor ya no te acordará, José. Por favor, no me acordaré. ¿Qué época, qué época? El comienzo del Instituto de Arguineguín, de aquella instalación, y ya ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo, pero ahora cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de los fallos y se da cuenta también de la gente buena que había. Y yo mirando hacia atrás, sin ir, veo perfectamente que tuve una clase maravillosa, que conocí a niños maravillosos. No una clase, tuve muchas clases porque estuve más de 30 años aquí. Muchas. Muchas clases maravillosas, que hay una serie de jóvenes muy prometedores y maravillosos por ahí. Y que muchos pleitos que tuvimos, pues bueno, muchas, muchas, pues eso son cosas que pasan en la escuela. Y la verdad, porque a veces uno también piensa que los niños se pueden adaptar fácilmente a lo que uno le dice. Y cada persona es un mundo y cada uno hace lo que va viniendo, ¿no? Y la verdad que fue una época para mí maravillosa, sí. Y ahora, bueno, la entrevista, por lo mucho, te preguntaré un poco sobre esta época. Pero yéndonos a esos 30 años de docencia aquí en el municipio, Pepa, ¿dónde empezabas? ¿En qué colegio concretamente? Porque es verdad que la última época la viviste en el IES Arguineguín, pero anteriormente ya estuviste... No, yo estuve, antes yo estuve en el Tablero, bueno, en Calderín de Tablero, estuve en Más Paloma y después vine a Arguineguín. Vine al colegio, a Playa de Arguineguín. Pero después se separó, me fui al Artemi y estuve la mayor parte del tiempo en Artemi. Y después de ahí fui al instituto. Pues sí, como muchos de tus compañeros, que lo recordamos al principio, fueron homenajeados hace ya dos años, en el año de 2016, en ese merecido homenaje a tanta gente que ha dejado tanta huella en personas como es mi caso y como es el caso de otras tantas. Sí, claro, todo el pueblo. Sí, el homenaje lo recibimos. Bueno, yo también estaba adentro, aunque no participé yo porque estaba de viaje, o no me acuerdo por qué fue, pero no estaba. Pero sí que fueron maestras como Margarita Rosa, no me acuerdo ahora cómo se llama, Paco Camejo, el otro Rubén Calero, Rubén y etcétera, etcétera. Muchísimo de ellos. Y un montón de maestros que son maestros que han estado toda su vida aquí en el pueblo y que han hecho una labor estupenda. ¿Profesor no se deja de ser nunca? Nunca, nunca, nunca. Fíjate que a mí me preguntan y yo sigo diciendo lo mismo, yo soy maestra y sigo. Y a veces me da coraje porque eso adquiere también, aprende uno una serie de cualidades o defectos que uno se le pone. Y por ejemplo, yo veo a un niño que va mal encaminado, que lo veo que va a subir a una pared o que va... Le digo, niño, ponte aquí, mira. Y lo corrijo como si yo fuera la madre del chiquillo. O sea, mi marido me dice, mira, esta etiqueta, mira que no eres maestra. Y yo a lo mejor un poco méteme en todo. Bueno. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Ah, pero los niños siguen siendo niños y las enseñanzas son las mismas claves. Hay una serie de enseñanzas claves que no se pueden eliminar del conjunto. Y aunque los niños cambien, ese tipo de cosas hay que seguir haciéndolas. Las sociedades cambian, es verdad. Y bueno, al final todo tiene un desarrollo. Pero bueno, ahí está. Y la verdad es que la labor del profesor sigue siendo antes y ahora complicada. Complicada de ejercer porque la sociedad cambia muy drásticamente y porque a veces también los pensamientos de cada uno también se modifican. Antes parecía que se respetaba más la labor del profesor, Pepe. Y desgraciadamente estamos viendo que ya no se respeta, pero ya no el profesor. Yo creo que es una crisis de valores profundas que tiene esta sociedad. Es una crisis de valores. Sí, es una crisis de valores que yo me imagino que volverán otra vez un poco hacia atrás. Porque cuando los padres se den cuenta que la única manera de caminar y de caminar bien es respetando al profesorado, que para mí es la profesión más bella que existe. Hay dos profesiones extraordinarias que es la medicina y el magisterio y la docencia, que me parece que son dos profesiones extraordinarias y que tienen que recibir por lo menos respeto de los demás. Son las que transforman. Unas que, bueno, que al final nos curan, nos salvan y la otra también nos salva. Nos salva de, bueno, del analfabetismo y de no tener esos valores que yo creo que una sociedad debe de tener y guardar. Bueno, Pepa, volvemos al principio porque aquí te traemos porque la Fundación Canarias de Tamaimos te ha otorgado, o te va a otorgar, mejor dicho, el próximo 30 de noviembre en la sana de Pleno de Agüímez, encima en tu casa, pues este premio que me imagino que para ti, teniendo en cuenta lo que defiende esta fundación, es un orgullo, ¿no? Sí, es un honor. Y también cuando uno llega a unas edades, el que te den un premio, pues uno dice, no, yo no me lo merezco. Bueno, a lo mejor no me lo merezco tanto, pero lo recibo con los brazos abiertos, porque me parece una maravilla que me den un premio a estas alturas, ir a recibirlo, y sobre todo teniendo en cuenta lo que defiende esa asociación, como tú dices, y a las personas que se lo han dado. Antes que yo, le han recibido dos personajes, los dos historiadores, y me parece que defensores totales de la idiosingracia canaria, del entorno, del espacio, de la historia de nuestra tierra, y el que me lo den a mí como defensora de las raíces en la escuela, me parece extraordinario. Y bueno, con muchísimo orgullo, con muchísimo honor, lo recibo, ¿no? Pues sí, concretamente ellos publicaban que el premio se le concede por su producción literaria destinada a los niños, además de por su labor docente. Veía una entrevista tuya hace muy poquito tiempo, que te realizaban los compañeros precisamente de la zona del sureste, en la que te preguntaban precisamente por cuándo iniciabas esta parte tuya fundamental también en tu vida, que es la de escritora, y precisamente comenzabas a raíz de ver la necesidad que tenían esos niños de aprender a leer y de que esa lectura fuera, digamos, positiva para ellos y le dieran ese gusanillo de la lectura, que es complicado a día de hoy también seguir manteniéndola, ¿no? Mira, en la escuela se utiliza, se enseña una técnica para aprender a leer, y eso es fácil. Lo difícil es intentar que el niño sea capaz de leer, de hacer lectura figurada, que sea capaz de transformar, de encontrar diferentes significados en la lectura, que sea capaz de leer poesía, que sea capaz de encontrar la metáfora en lo que está leyendo. Casi todos los libros de cuentos que yo les escribo y que escribe cualquier autor, todos tienen una metáfora implícita, y esa metáfora tiene que verla los niños, y tienen que aprender a leerla y a descubrir palabras. Bueno, a mí me parece que la lectura es el principal objetivo que la escuela tiene. Si no lo consigue, consigue enseñar al niño a leer como ta, 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 pero eso no es lectura. La lectura hay que hacerla como lo hacían nuestros maestros antiguos y los buenos maestros de hoy. Sentarse y vamos a trabajar la lectura. Vamos a leer qué significa esto, qué significa lo otro, dime qué significa esta palabra. Y luego, mira, ¿y tú qué entiendes por lo que has leído? ¿Qué entiendes tú? ¿Y tú qué entiendes? Y los niños comparan que lo que entiende uno y otro no es igual. Bueno, a mí me parece que ese es el valor de la lectura, y es lo que ahora, en estos momentos de la historia, se está abandonando en la escuela. Y se está abandonando porque no hay tiempo. Muchos maestros intentan conseguirlo, pero dejando otras actividades, e incluso sacrificándose ellos, porque saben lo importante que es. Pero en estos momentos no hay tiempo para dedicarle a la lectura todo lo que necesiten. Y bueno, y eso es una cosa mala, ¿no? Pues sí. Y es una cosa mala, no se lee poesía en la escuela. La poesía es importantísima porque te presenta la lectura, te presenta las palabras de otra forma y te da otra visión de las cosas. Hay que leer poesía, hay que leer cuentos y eso, y metáforas. Y bueno, ahí vamos, pero yo sigo en lo mío, yo sigo escribiendo, sigo haciendo cosas por la escuela, intentando, y bueno, y sobre todo, intentando que el lenguaje nuestro, el lenguaje que hemos practicado durante siglos, el lenguaje que usamos nosotros diariamente, sea capaz de los niños conocerlo y además transformarlo de una forma, para hacerlo más universal, de forma que lo entiendan otras personas, ¿no? Bueno, ese es un objetivo que no lo conseguiré nunca, porque sola no se va a conseguir eso, ni lo conseguirán miles de maestras que trabajen, pero entre todos, y los padres, los niños y los maestros, pues por lo menos hacemos lo que podemos y lo intentamos, ¿no? Hombre, pero no se conseguirá, pero ahí el granito de harina estará, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente. O sea, está puesto y los niños que sigan por ese camino van muy bien, cada uno, pues después se van adaptando al tiempo, pero sí es verdad que lo intentamos cada día, con libros, con proyectos, siempre trabajando, ¿no? Mientras tenga vida, sigo haciendo. Como digo, comenzaste esta labor, pues por esa necesidad, una labor que has continuado y que yo creo que ya pierdes la cuenta de cuánto... Bueno, yo también empecé a escribir porque, empecé a escribir porque en Canarias, en los libros de la escuela cuando yo empezaba a dar clases, no existía nada de Canarias. Canarias no existía, como si Canarias no formara parte del universo. O sea, parecía que Canarias no es de este universo, sino es del más allá o de otro planeta, ¿no? Y tú leías un libro y solo veías las cosas de la península. Y entonces yo empecé a colocar, teniendo en cuenta que Canarias tiene miles de plantas, más de 500 ejemplares de flora y de fauna, que son únicas en el mundo, pero que no existen ni siquiera en el diccionario español. Y entonces yo pensé, como maestra, que los niños tenían la obligación de conocer esas plantas y yo como maestra tenía la obligación de enseñarles los nombres de esas plantas y de esas flores y de esas faunas únicas en el mundo y que además vivía en su tierra, vivía a su alrededor. Y aunque no estuviera en el diccionario, además ellos tenían que verla a través de textos escritos, a través de la poesía, a través de los cuentos. Y bueno, y a eso me he dedicado 40 años, ¿sabes? Pues sí, no sé si por ese complejo quizás, Pepa, de no defender lo nuestro y que todavía a día de hoy sigue, esto lo he hablado con otras tantas personas, ¿no? Que no tengamos la asignatura de historia de Canarias. Bueno, mira, la historia todavía es más complicada. Ahora estoy yo trabajando la historia de Canarias para cuentos en eso. Pero tú ten en cuenta que Canarias fue colonia hasta hace dos siglos, ¿no? Sí, sí, sí. Era una colonia y las personas que estaban criadas en la colonia no le dan valores a nada de lo que tiene a su alrededor. Después, por una serie de circunstancias políticas, seguimos sin darle valor. Nosotros seguimos sin darle valor a lo nuestro. Nosotros convocamos un premio, por ejemplo, te hago un ejemplo, convocamos un premio literario y aceptamos solo los libros que vienen de fuera y los nuestros no existen. Nuestros escritores no han existido nunca para los canarios. Los políticos canarios, como son un poco analfabetos en ese sentido, desconocen a los escritores, pues siguen desconociéndolos y siguen ninguneándolos. Hay escritores canarios extraordinarios. Si no se marchan de aquí, no hay forma de que ellos sean famosos. Por ejemplo, Pérez Galdón lo conocemos y le damos todo el valor que le damos porque se marchó de Canarias y se fue a la península porque nosotros no hacemos valer a nuestra gente. Y bueno, pero yo espero que, lo mismo que yo he defendido la literatura canaria en la escuela, y a los escritores canarios en la escuela, pues hayan otros que sigan haciéndolo y hay mucha gente que defiende esa literatura canaria en la escuela y la trabajan en la escuela, pero desgraciadamente hay muchos colegios donde prácticamente no existe, está prohibido prácticamente. Y empezando por la propia universidad. Sí, sí, sí. Es que de hecho, bueno, es que yo tuve una asignatura optativa en la universidad que fue Historia de Canarias. Hasta entonces tengo que decir que de Historia de Canarias, muy poco, Pepa. Pues fíjate. Ni en Valladolid, ni en la ESO, ni prácticamente nada. Nada, y además tú ten en cuenta que también hemos tenido, tú no, que eres un alumno mío, me refiero que eres un chico joven, pero las personas como yo, que estudiamos también una carrera universitaria, nunca tuvimos profesores, prácticamente profesores canarios, poco, todos eran profesores peninsulares y en las carreras no se exigía para nada, nada de Canarias. La historia nuestra, hay gente que está convencida que nosotros somos descendientes de los iberos y de los celtas y que se juntaron y formaron el pueblo celtíbero y de ahí no lo saques, porque eso es lo que existía en la historia y eso es lo que los maestros estudiamos y eso es lo que estudiaron todos los universitarios. Y entonces, ¿cómo se va a querer lo que no se conoce? No puedes querer nada que no conozcas. Tú no puedes enamorarte de una mujer que no has visto en tu vida, ¿sabes? Y pues claro, el momento que tú empiezas a conocer la historia, yo escribí un libro, bueno, este que tengo aquí, por ejemplo, que es nuevo, que se llama Voces del mal país, donde descubro historias de Ana Sánchez, una mujer bautizada, que fue la última princesa de la Gomera, del cantón de Orone, bautizada con el nombre de Ana Sánchez, una historia extraordinaria, pero no que yo me la haya inventado, sino que está en los libros de historia, ¿no? Y descubres cosas que tú dices, Dios mío, pero eso es verdad, y no era, ya los canarios no eran tan salvajes, tenían sus cosas, y las mujeres, las mamás canarias contaban cuentos a los niños, y había personajes infantiles, ¿dónde están esos personajes? Bueno, y eso es lo que me ha llevado a mí a escribir una parte. Y a seguir escribiendo y a seguir buscando esas historias, ¿no? Y a seguir buscando esas historias, ¿no? Esas historias recientes, ¿no? Es uno parar, Pepa, el tiempo... Sí, sí, hombre, claro... Antes hablábate que te falta tiempo, ¿te falta tiempo para sacar tantas historias que seguramente te vienen a la cabeza? Yo, como era maestra y trabajaba, me levantaba a las seis de la mañana, sigo levantándome a las seis de la mañana, y me pongo a escribir hasta las doce o a la una, ¿no? Y donde quiera que esté, tengo una disciplina de escribir. Tengo un marido que es maravilloso, que me cocina. Y entonces yo me puedo permitir el lujo de escribir durante X horas diarias y de leer diariamente, porque para escribir hay que leer mucho, y bueno, y de leer y escribir, y ahí estamos. Pues sí, y luego venías por aquí también presentando algunos trabajos de gente que va a coger parte de lo que has escrito. Sí, ese es un trabajo de un chico, se llama un profesor, Alejandro Santana, que trabaja en Agüime, y ha hecho, con poemas míos, ha hecho un proyecto precioso de folclore para la escuela, y ha hecho un karaoke, y los niños simplemente ponen la música y con el poema son capaces de cantar canciones de Tenerife, folclóricas de Tenerife, de La Gomera, del Hierro, y precioso porque los chiquillos cantan y aprenden a la vez todo el folclore de la isla, introducido en la escuela de una forma sencilla y además dinámica, muy bonito. Pues mira, la verdad es que nos viene muy bien, te lo decía al principio, que por aquí está viniendo semanalmente el compañero Paco Rodríguez en la radio a hacer un programa de lo nuestro, precisamente para hablar sobre todo de lo que a él más le gusta, que sabes que es las tradiciones, que esto lo relaciona con el folclore y todo esto, y esto le va a venir bien. Sí, le viene bien, porque son poemas míos que donde yo hablo, por ejemplo, de La Flor Leñosa, que es una flor única en el mundo, de La Vencomia, y ya él los tiene musicados y los tiene muy originales, ¿sabes? En fin, que es uno para ahí, encima que otros profesionales, otros compañeros, pues de excusa usen tu trabajo para hacer y crear otras cosas, pues yo creo que hay que estar muy contentos de todo ello. Bueno, sigues trabajando, ¿se prepara algo, aparte de autocarte el premio, el próximo 30 de noviembre en Agüime, Pepa, o no te encuentran demasiado? Me imagino que harán un acto, digamos... Bueno, van a hacer un acto, pero porque también en Agüime es un aniversario de la... no me acuerdo ahora muy bien, la verdad, de un acontecimiento histórico de Agüime, ¿no? Muy bien. Y entonces ese acontecimiento histórico, pues digamos que se aprovecha la presentación de ese acontecimiento histórico para otorgarme el premio, para dármelo en ese acto, ¿no? Pues sí, que esto va a tener lugar a las 7 de la tarde, el 30 de noviembre. Y bueno, un acto especial, aparte harán ellos también el Foro Ucio 2018, que forma parte de las actividades que esta fundación realiza. Y al día siguiente creo que también tiene actividades, el sábado y el domingo, pues tienen actividades ahí en el teatro, ¿no? Ahora mismo no sé todas las actividades. Sí, sí, un montón de actividades que, si podemos, nosotros las comentaremos cuando se acerque lógicamente la fecha, quizás hagamos también una llamada a la fundación para dar difusión de este evento. Te lo preguntaba al principio, ¿sigues viviendo entre Agüime y Arguineguín, no? Bueno, ingenio, ingenio. Entre ingenio, ingenio y Arguineguín. Sí, yo sigo empadronada en Arguineguín, sigo aquí empadronada, pero como hay una cosa con la casa ahora, hay un arreglo, pues estoy en ingenio, quedándome en la casa de ingenio, y ahí andamos. Pero Arguineguín, que tú sabes que 40 años no se quita tan pronto. Además mi hijo está aquí, está enterrado en el cementerio aquí de Arguineguín, y estamos, y yo creo que aquí pues ya uno también acabará, acabará. Dicen algunos que el que viene aquí no se va, ¿no? Bueno, mira, la gente de aquí es una maravilla. Yo no tengo sino palabras de alabanza para la gente, se portaron tan bien conmigo cuando yo los necesitaba, han sido tan buena gente conmigo, tengo nada más que cosas buenas para ellos, yo viviría aquí, vaya, estaría aquí siempre, el único problema que yo veo en Arguineguín es la cultura, es el desarrollo de la cultura, y yo soy una mujer que me gusta asistir a presentaciones de libros, a exposiciones, a recitales, a un montón de cosas, y desde Arguineguín a Las Palmas ya se va haciendo uno mayor, y entonces necesito un espacio para ir. Durante 40 años yo he estado reivindicando como una loca, alcalde por alcalde, alcalde por alcalde, por favor, una casa de cultura, un pequeño espacio, ya que tienen tantos espacios por ahí, un pequeño espacio donde la juventud de este pueblo pueda reunirse, a hacer, digamos, a intercambiar trabajos creativos, a intercambiar trabajos bien a través de los ordenadores, bien a través de la pintura, de cualquier medio de expresión que hay, donde pueda intercambiarse un montón de ideas, y no hay manera, no hay manera, es el único pueblo de España que no tiene una casa de cultura, un espacio para la cultura, y eso me produce un dolor como profesora de este municipio, me produce un dolor tan grande, tan grande, tan grande, que tienen espacios para todos, para todos, para el folclore tal, para el otro, para esta agrupación, para la otra agrupación, señores, piensen en la gente joven, en la gente joven que se va desperdigando, que no tiene dónde expresar las pequeñas inquietudes que tiene, y no hay forma, no hay forma, y fíjate que yo estuve hablando hace poco abajo en Mogán, y sigue totalmente nublado la situación, yo incluso he visto como un deterioro en unos años, un tremendo deterioro con respecto a la cultura, porque en lugar de aprovechar, por ejemplo, en Navidades, en Navidad aprovechar a la gente que viene de otros países, hay niños de todos los países de Europa, y más que de Europa, del mundo entero, porque hay gente del mundo entero, y aprovechar cómo se celebran las Navidades en esos países, y unir a esos niños, y además de integrarlos, eso forma parte de la integración, unirlo, integrarlo, a través del folclore de cada uno de ellos, de lo que ellos hacen en cada país, y llegar a esa Navidad y compartir por las calles toda la Navidad de esa gente, no, te ponen unas motos con unos tíos ahí extraños, paseando con las motos, bu, 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 y cientos de motos por ahí, armando escándalos, ¿cómo puede ser eso una Navidad? ¿Cómo se puede celebrar así la Navidad? Si es la cultura del municipio, ¿por qué no se trabaja a niveles infantiles? Todo ese tipo de cosas. Bueno, no quiero yo estar actuando de maestra aquí hoy, solamente que lo de la Casa de la Cultura me tiene a mí en garganta, y me da mucha pena, y vuelvo otra vez a reivindicarlo, que una Casa de Cultura en Mogán está bien, pero que los extranjeros que están aquí, necesitan un espacio para escuchar música, para expresar sus libros, fíjate que hay autores ya, yo por ejemplo te puedo decir, mira con él le tengo un libro en inglés, podríamos presentarlo a los ingleses, a la gente que habla en inglés, presentarlo, y compartir con ellos un libro de flora, de fauna, y que ellos aprendan a través de eso, podemos presentar libros en alemán, podemos hacer un montón, intercambio cultural con tanta gente maravillosa que viene, pero ¿a dónde lo hacemos? ¿dónde lo hacemos? Sigue siendo Estalón de Aquiles, yo creo que lo ve todo el mundo, Pepa, lo de espacios como este son necesarios, son vitales, y ojalá que el futuro nos lo traiga, pero más pronto que tarde, porque ya tenemos... Bueno, ya uno tiene una edad, han pasado 40 años pidiéndolo, bueno, ya tiene uno una edad, pero eso no es una reivindicación mía, sino que esa reivindicación se la paso a los padres por responsabilidad, la necesitan para su sí, Así es, Pepa, pues es que es un placer, estaríamos contigo hablando aquí durante mucho tiempo, escuchándote todo lo que sabes, y todo lo que esas vivencias durante tanto tiempo, y encima pues viviendo aquí, viviéndolo tan cerca, así que, nada, felicitarte por este premio nuevamente, y nada, que esta es tu casa, cuando quieras, yo agradecerlo, por aquí, nos presentas el proyecto que quieras, que nosotros estamos... Sí voy a venir a presentarte un par de libros, que es un libro que tenemos en mente, inglés, español, y vendremos, 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 por lo menos a presentarlo, y lo pones ahí un minutito en algún sitio. Claro que sí. Pepa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada. Un besito para todos los alumnos míos de MOBA, que los adoro, y bueno, un beso para todos y para sus padres, y para lo bien que siempre me tratan a mí aquí. Pues nada, con Pepa Aurora hemos estado hablando durante estos minutos, con la excusa de este premio que le otorgan el próximo 30 de noviembre, pero hablando como pueden, como han podido comprobar un poquito de todo, de todo lo que ha vivido, incluso aquí en nuestro municipio, durante tanto tiempo. Nosotros hacemos un alto a la vuelta, otros temas, como siempre aquí en nuestro tiempo de Mogán al Día. Continuamos aquí en Mogán al Día, en este programa semanal, y como les contábamos en el sumario, vamos a tratar hoy aquí un tema interesante, que exactamente no va a ocurrir aquí en el municipio, pero ya saben que nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, y más cuando son temas pues yo creo que tan sensibles, como el que vamos a hablar a continuación, y que pues tienen detrás, sobre todo al final, ayudar a muchísimas personas. Vamos a hablar de un congreso, concretamente del primer congreso canario, de personas con cáncer y familiares, que se va a celebrar esta misma semana aquí en Gran Canaria, concretamente jueves 8 y viernes 9 de noviembre, y lo realiza en la organización, está la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy tenemos el placer de saludar aquí en nuestro programa, al presidente precisamente de la provincia de Las Palmas, de esta Asociación Española contra el Cáncer, él es Fernando Frailes. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y gracias, lo primero, darte la gracia por acercarte hasta Mugán, hasta nuestros estudios, para estar aquí con nosotros. Es un placer, y saben que además pueden contar conmigo, cada vez que les sea necesario o preciso, es decir, encantado. Bueno, Fernando, lo primero, porque seguramente muchos de los que están viendo esta entrevista te habrán visto en otras LIDES, porque fuiste durante muchísimo tiempo presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, un cargo que ocupaste durante muchísimo tiempo y que tiene también mucho que ver con el municipio de Mugán. Pues la verdad que sí, estuve 21 años de presidente de la federación, y bueno, pues era el sector en el que yo trabajaba, el sector que conocí desde muy joven, y bueno, pues hice mi trabajo lo mejor que pude durante muchos años, pero a todos nos llega, si tenemos suerte, el momento de jubilarte, y a mí me tocó, me tocó la jubilación en el año, en enero de 2017, es decir, en enero de año pasado, y bueno, pues la verdad es que, a lo mejor, por mi manera de ser, una persona inquieta, pues alguien se fijó en mí para que había un problema, proceso de renovación en la Asociación Provincial, de jubilación, por otro lado, de los miembros anteriores, y me lo propusieron, y aquí estoy. Pues nada, los que están siempre, como bien decía usted, con inquietud, y siempre están, pues eso, atentos a poder ayudar, que en este caso es de lo que se trata, pero antes de hablar de la Asociación, Fernando, nos gustaría hablar un poco de este congreso, de la importancia que tiene, nos llegaba esta información, por parte de una, de las compañeras, de la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama, hace algunas semanas, con motivo de esas caminatas, que también tuvo, alguna de ellas, celebración aquí en nuestro municipio, nos informaba, y nos, pues eso, proponían esta entrevista, y nosotros siempre abiertos a promocionar, más como decía, con temas tan sensibles, y bueno, la importancia de ser el primero, y de me imagino, muchísimos profesionales, grandes profesionales, que van a estar presentes en este congreso, efectivamente, la gran importancia de este congreso, creo que reside precisamente, en que es el primer congreso, donde el foco principal, está en los pacientes, y en sus familiares, es verdad, que nosotros, a lo largo de la historia, de los últimos, la Asociación que ahora yo presido, tiene 65 años de vida, casi tantos como yo, o sea, debería jubilarse ahora mismo, espero que no lo haga, y bueno, en todos estos años, se han tenido lugar, pues, simposium, reuniones técnicas, incluso puede que alguno, se denominara congreso, seguramente, pero, eran congresos, de expertos para expertos, es decir, eran, pues, yo he estado hace pocos meses, en uno que tuvo lugar aquí, organizado por nuestra, en parte, por nuestra asociación, un miembro de nuestra directiva, que era sobre cáncer de pulmón, pero, yo mismo que estuve en la reunión, me di cuenta, que claro, aquello era, de expertos oncólogos, para expertos oncólogos, porque, la verdad, que los que no lo somos, no nos enterábamos de mucho, entonces, de esto, ha habido muchos, a lo largo de la historia, pero, este es el primero, que el foco está puesto, como digo, en el enfermo, y en sus familiares, porque los familiares, y el enfermo, al final, forman, una unión, tienen, al final, problemas parecidos, sufren, tanto uno como el otro, a veces, incluso, más el familiar, que el propio enfermo, me consta que es así, porque me lo cuentan, y, además, tiene una problemática, que les afecta a ellos, entonces, este congreso, donde van a venir, expertos oncólogos, mejores que tenemos, o de los mejores, para no ofender a nadie, de los mejores oncólogos, que tenemos en las islas, más de los mejores oncólogos, que tenemos a nivel nacional, para eso somos una organización nacional, que podemos permitirnos, el traer técnicos, o sea, especialistas, de otras partes, y, todas sus charlas, que ahora explicaré, si le parece un poco, de cómo van a ir, enfocadas, más o menos, van dirigidas, para que el enfermo, y los familiares, incluso, también nuestros voluntarios, y nuestros socios, que quieran, y vayan a asistir, que van a asistir, entiendan, lo que se les está diciendo, y además sean capaces, de reaccionar, en el sentido, de que pueden intervenir, pueden plantear, sus propias sugerencias, pueden plantear, sus dudas, sus inquietudes, sus miedos, por qué no decirlo, porque es una enfermedad, como el otro día, alguien copió, de una rueda de prensa, que teníamos para presentar, esta, es una enfermedad maldita, que le podríamos denominar, pero que está camino, de resolverse poco a poco, y entonces, estos enfermos, sus familias, podrán intervenir, y de hecho, hay mesas preparadas, talleres, donde intervendrán ellos, y podrán intervenir, también, pues sencillamente, preguntando, a un oncólogo, que esté dando una charla, sobre cualquier cuestión, que haya planteado, y que no lo entienda, o que pretenda, profundizar algo más, esa es la gran diferencia, que es, de expertos, pero dirigida, hacia los enfermos, y hacia los familiares, para que, y entonces, crear, esa sintonía entre ambos, para que, salgan de allí, con más información, de la que tienen, con más ilusión, seguramente, de la que tienen, porque, efectivamente, no todo es malo, ahí, se están haciendo avances, muy importantes, tenemos tiempo, luego, podemos hablar, de algunos de ellos, y, y eso es bueno, que lo sepan también, los pacientes, porque los pacientes, viven, en algunos casos, muy angustiados, con su enfermedad, si, parece que, a veces, no se quiere saber, precisamente, sobre lo que uno padece, claro, por un lado, está, esa negación, el miedo a conocerlo, pero el miedo, el miedo a conocerlo, no te mejora, tu salud, ni te mejora, tu situación, yo creo que es bueno saberlo, pero, hay que tener cuidado, porque hay mucho, hoy, con la cantidad de medios, de comunicación que hay, no me refiero, a las televisiones, sino, que cualquiera en internet, puede entrar, y sacar un doctorado, en oncología, pero, claro, muchas veces, no miramos muy bien, o no somos capaces, de discernir, quien está, dando datos objetivos, técnicamente correctos, y quien, está haciendo, algún tipo de publicidad, que lo que hace, es confundir al enfermo, por tanto, también, en este centro, hay que tener mucho cuidado, hay que estar informado, pero, para eso está este congreso, y otros que haremos en el futuro, pero, y todo lo que viene saliendo, ya digo, sobre todo en internet, pues tener cuidado, y hacerlo siempre, en compañía de alguien, que te pueda ratificar, que aquí es cierto. De esto que dice Fernando, ha sido, semanas anteriores, alguno por ahí, algún iluminado, que venía a decir, que la lejía curaba al autismo, ¿no? Sí, fíjate. Imagínate, hasta tal locura, ¿no? Se puede llegar a decir, ¿no? Sí, y es verdad, es verdad, que hay, junto con la medicina, la medicina, digamos, clínica, o como podemos llamarla, tradicional, es quien, al final, te cura el cáncer, pero es verdad, que hay algunas, algunas, algunas medicinas, o algunos tratamientos, más que medicinas, tratamientos, que te pueden mejorar, incluso nosotros, somos partidarios, te mejora tu calidad de vida, curarte, te cura, eso, la sanidad, pero, ahí, hay una medicina, no alternativa, sino complementaria, que es diferente, cuando alguien aparece diciendo, tómate, un chorro de lejía con el agua, que te curas, de no sé qué, mira, te vas a morir seguro, pero, a lo mejor, resulta que es bueno, que hagas yoga, o es bueno, que tomes más fruta, y más verduras, si tienes determinado tipo, de patología, o de cáncer, es decir, es una, no es una alternativa, es un complemento, de lo que el médico, el oncólogo, y el hospital, te puede, te puede dar, ¿no? Hablamos, de esa gran diferencia, con respecto a dos congresos, en las que, no va a ser el tipo de congreso, como bien decía Fernando, en el que el profesional, va a estar impartiendo su ponencia, sino que van a intervenir, como hemos podido ver en la información, pacientes profesionales, familia, va a haber mesas de diálogo, una inscripción, que es libre y gratuita, pero previa inscripción, y dirigido, mayoritariamente, pues a todas estas personas, que están implicadas, en esta enfermedad, que esté interesado en la enfermedad, lamentablemente, y con la incidencia, que el cáncer, está teniendo la población, hoy, es lamentable, y a veces cuesta decirlo, pero hay que decirlo, hoy, es difícil encontrar, un entorno familiar, o de amistad, o profesional, en el cual, no haya, alguna persona, afectada, por lo tanto, yo creo que es bueno, que sepamos, y, entonces, cualquiera, por más que no tenga, no sea paciente, afortunadamente, puede estar interesado, en escucharlo, porque es bueno saber, porque, hay dos maneras, de resolver a largo plazo, o medio largo plazo, el cáncer, no el que lo tiene ya, que tiene, como decíamos antes, la medicina tradicional, pero, hay dos sistemas, para ir evitando el cáncer, para ir luchando, una es la prevención, y otra es la investigación, y para eso, hay que escuchar, y hay que saber, qué es lo que hay que hacer, nosotros, solo como ejemplo, estamos teniendo mucho éxito, con un proyecto, que se llama, el bosque encantado, ya pues un hombre, está claro, que va a dirigir a los niños, y que mediante, un proceso como de juegos, etc., les damos por los colegios, pues, no una clase, pero sí, nociones de, de vida, de vida más sana, de vida, de tal manera, que sepan que, lo que hacen de niños, les puede afectar en el futuro, tanto para bien, como para mal, hacer deporte, comer comida sana, no entrar en alcohol, ni en drogas, bueno, pues puede ser, que esa persona, que lleva ese tipo, de vida más sana, pues puede ser, con toda seguridad, cuando sea mayor, pues no tenga cáncer, o pueda, liberarse mejor de él, que si es una persona, como vemos, lamentablemente, hoy en día, también, jóvenes, ya metidos, de lleno, en alcohol, en tabaco, en drogas, etc., bueno, pues se lo vamos enseñando, por los colegios, tiene mucho éxito, es decir, la prevención, es fundamental, es fundamental, también, hacerse revisiones, periódicamente, y además, con la frecuencia, la mayor frecuencia que se pueda, porque, cuanto más pronto, se descubre el cáncer, más fácil es de, y luego, la investigación, nuestra asociación, y yo lo digo con orgullo, es la primera, en España, la primera organización privada, de España, en inversión, en investigación, contra el cáncer, de tal manera, que nos planteamos unos retos, muy fuertes, cada año, este año, estamos en el año 18, 2018, son 18 millones de euros, lo que va a parar de becas, becas para investigación del cáncer, donde sea, se presentan los proyectos, se estudian por, por la comisión, y se les da becas, para que puedan seguir investigando, el 19, pues, tenemos que ser capaces, de poder invertir un millón más, en el 2020, y así sucesivamente, entonces, es un reto, que se ha planteado la asociación, a nivel nacional, y que lo estamos cumpliendo, que sepan, que cuando compran, las personas que nos están viendo, que sepan, que cuando compran una camiseta, o participan en una carrera, como el otro día, y se gastan algo en un dorsal, o en una camiseta, o en una pulsera, de las nuestras, o en cualquier tipo de cosas, de estas, el 100% del dinero, va dirigido a ayudar, y a mejorar la calidad de vida, de los enfermos, y, en este momento, un porcentaje, está rondando también, el 18% de lo que recaudamos, va para la investigación, por lo tanto, tenemos entre todos, que trabajar en esto. Bueno, volviendo a este congreso, decíamos, libre y gratuita, previscripción, en la web, que es, pues, http, www.congresoaccccanarias.com, bueno, buscando, yo creo, congreso de Canarias, en Google, que últimamente, lo hacemos con todo, va a salir, y es muy sencillo, es muy sencillo, y se dan de alta, es gratuito, como bien dice, y estaríamos encantados, de que, de que, de que no quepamos, en la sala del, del, del Alfredo Kraus, del Alfredo Kraus, porque esto, se iniciará, en la mañana del jueves, y bueno, y dura hasta el viernes, a mediodía, que habrá, bueno, pues, un pequeño cóctel, para despedida, previo, es muy importante, previo al cóctel, habrá, una lectura, de las conclusiones, del congreso, y luego ya, pues, nos despediremos, con un cóctel. Mientras tanto, pues, el viernes, el jueves, durante la mañana, va a haber, fundamentalmente, conferencias, de los, de los expertos, oncólogos, fundamentalmente, aparte, de que hay, una pequeña, representación teatral, a las, a las, 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 la apertura, algo muy bonito de ver, y luego, durante, con un pequeño, un pequeño, parón a la, a mediría, para ir a almorzar, y luego, después, por la tarde, va a haber, sobre todo, talleres, talleres, donde van a intervenir, fundamentalmente, los pacientes, también, porque los talleres, van a estar dirigidos, o van a estar, expuestos, por expertos, tanto nuestros, como de la asociación de, de Tenerife, como algunos, expertos más, y van dirigidos, precisamente, a esa calidad de vida, que estábamos hablando, pues el cáncer, además de lo que es la enfermedad, tiene efectos colaterales, todo el mundo sabemos, a veces, pues las, las propias medicinas, de la quimioterapia, pues, se le hace caer el pelo, bueno, pues, como evitar, todo esto, como, en fin, se puede, enseñar, sobre todo, en este caso, son más las mujeres, las que tienen este problema, por el cáncer de mama, también hacemos yoga, cuidado de la piel, sexualidad, con el cáncer, deporte, con el cáncer, es decir, de una manera u otra, lo que tratamos de hacer, con nuestros técnicos, es poner al paciente, en el entorno ese, para que su calidad de vida, sea mejor, que después del cáncer, y ahí hay, por supuesto, hay vida, y hay actividad, y nosotros lo que tratamos de hacer con esto, es ayudarles, a que ese proceso, hasta su curación, pues, sea más dulce, sea más suave, y mejor, también, en nuestro, en nuestra misión, tenemos, quizás, podemos hablar luego de ello, tenemos, otros, otros servicios, que se prestan, a los, a los enfermos, no solamente, esto que acabo de decir, luego el viernes ya, bueno, pues va a haber, unas jornadas, también muy, muy interesantes, que son mesas de diálogo, donde varios expertos, tratarán sobre un tema concreto, por lo que llamamos, una mesa redonda, o una, una mesa de diálogo, para finalizar, como hemos dicho antes, con unas conclusiones, y una clausura, con un pequeño coche. Bueno, antes hablabas, Fernando, un poco de, de los avances, no sé si alguno de esos avances, se van a poner sobre la mesa, en este congreso, me imagino que sí, porque es verdad, que se avanza, es cierto, con tanta sobreinformación, que tenemos, que muchas ocasiones, tenemos la idea, de que la situación, quizás es peor, de la, de lo que es, y me imagino, que ahí se aclararán, algunos asuntos, y se hablará precisamente, de que se está avanzando, y de qué manera, sobre todo en la curación, que es al final, el gran objetivo, que tiene la medicina, ¿no? Contra, contra el cáncer. Efectivamente, efectivamente, es así, nosotros, tenemos las cifras, el cáncer, en términos absolutos, en términos de número, de personas, que cada día, cada año, pues, le diagnostican un cáncer, es superior. Pero bueno, hay que entenderlo, no hay que ponerse negativo, con esto tampoco, porque somos más gente, es decir, en términos absolutos, es normal, que seamos más, los que adquirimos el cáncer, por un lado, porque ya digo, somos más, segundo, vivimos muchos más años, entonces, eso también hace, que haya patologías, que son más propicias, a que salgan, cuando uno tiene, pues, más de una determinada edad, y no tan joven, bueno, vivir más, también tiene esa cosa, de que, de algo tiene uno, que coger alguna enfermedad, pero, y, pero en términos relativos, y sobre todo, en lo que acabas tú de decir, en, en, en la curación del cáncer, el porcentaje ha aumentado, de manera extraordinaria, es un proceso lento, no es una cosa, de un día para otro, las cosas no son tan fáciles, pero, si contamos, por ejemplo, desde que, incluso más tarde, desde los años 60, donde posiblemente, la supervivencia, de cáncer, pues, estaría rondando, el 20 o el 20 y pico por ciento, estamos hoy en día, más del doble, entre, posiblemente, lleguemos al 60, y si, algunas patologías, que son, normalmente, las más, las más frecuentes, pues, todavía es muy superior, hay patologías de cáncer, está por encima del 90%, la curación, definitiva, ¿no? Entonces, todo eso es producto, naturalmente, de la investigación, la mejor farmacología, bueno, mejores tratamientos, descubrimiento de nuevas técnicas, operaciones, más sencillas, en todo, bueno, efectivamente, no hay que ser pesimista, al revés, hay que ser muy optimista, porque somos muchos luchando contra el cáncer. Y la prueba de que somos muchos, y que debemos ser todos, es que, precisamente, este congreso, ha ido dirigido, hacia una parte importante, de lo que es, vamos a llamar así, la población, interesada, en el cambio, ni más, ni menos, que el enfermo, y sus, y sus, y sus familiares, ¿no? Es decir, ya el cáncer, no es una cuestión, para los especialistas, en el hospital, los oncólogos, exclusivamente, como tenemos, bien lo has dicho tú, cada día, más información, por un lado, y estos congresos, dirigidos a los, a los enfermos, por otro, la gente sabe, cada vez más, y sabe también, que es más fácil, salir de la enfermedad, siguiendo, naturalmente, unos protocolos, y unos tratamientos, pero, se sale, con mucha más facilidad, con unos porcentajes, mucho más altos, ahora, que hace 20 años, sin perjuicio, de que haya ahora, más enfermos de cáncer. Fernando, aprovechamos también, los últimos minutos, un poco para hablar, de la asociación en general, ya antes hablabas, de los años, más de 60, que tiene esta asociación española, contra el cáncer, segunda ONG, me decía, antes de empezar la entrevista, de toda España, y que bueno, lo ha dejado claro, uno de los principales objetivos, es seguir investigando, porque en la investigación, está lógicamente, parte de los éxitos, luego, en esa curación, de la cual hablábamos, pero también tiene, otras tantas patas, me imagino, la asociación. Es que fíjese, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, para que, yo creo que, con este ejemplo, me van a entender, de lo que estamos hablando. Hoy día, se hace, una prueba, para el cáncer de colon, que consiste, sencillamente, en una espátula, coger un poquito de las heces, de caquita, y hacerse un análisis de sangre normal y corriente, si tiene alguna posibilidad de tener cáncer de colon, ahí se puede empezar a saber, ¿por qué? ¿Por qué? pues, tendría que tener sangre en las, eso no significa que tenga cáncer, hay que tenerlo muy claro, pero eso te mueve a ir luego ya, hacerte pruebas, como son la colonoscopia, etcétera. Bueno, una prueba que cuesta, pues, a la seguridad social, vamos a suponer que todo eso le cueste 10, 10 euros, o 5 euros, hacer un análisis de ese tipo. Una, si se deja pasar el tiempo, y cuando llega, cuando, cuando, cuando llega, llega efectivamente el tumor, el cáncer, pues, eso cuesta, puede costar 200.000 o 300.000 euros, un proceso largo de cáncer de colon. Fíjese que diferencia, para el coste de la seguridad social, por un lado, y eso es tan sencillo, tan sencillo, como un proyecto que en su día se aprobó, de investigación, que consistía en algo tan sencillo, parece, parece de perogrullo, me miro, si no tengo sangre, pues, no tengo cáncer, y puedo estar tranquilo, pero, si tiene sangre, también puede que no lo tenga, pero, me ponen alerta, voy, me hago una colonoscopia, bueno, que vale un dinero, obviamente, y que cuesta un esfuerzo, pero muchísimo menos que esperar unos años, y que cuando te toque, te toque ya, con un tumor, y ahí es donde ya, primero, hay riesgo, y segundo, ya, mirándolo desde el punto de vista también, de lo que es la economía, y los presupuestos del Estado, pues, cuesta muchísimo más dinero, por tanto, es muy importante la investigación, muy, muy importante. Muy importante la investigación, y me imagino que también la ayuda a familiares, de eso también se encarga la asociación, de ayudar en ese proceso, cuando ya, pues, ha llegado la enfermedad, porque antes hablábamos de las familias, y de los pacientes, cuando enferma un paciente, enferma toda la familia, prácticamente. Efectivamente, lo has dicho muy, muy claro, efectivamente, vamos a suponer, que empezamos de cero, nosotros tenemos, por proyectos, y ayudas que hace la asociación, nosotros tenemos un proyecto, que se llama, de primer impacto, porque es terrible, es terrible, ese primer impacto, esa primera vez, que un oncólogo, cuando va el paciente, después de haber hecho unas pruebas, o lo que fuere, y le dice, mire, tiene usted un cáncer, pensamos nosotros, que eso es muy duro, es muy duro para cualquiera, pero sobre todo, imagínese para gente que vive sola, o que no tiene con quien compartir, esa carga que se te cae encima de golpe, te crees que estás bien, y de repente, te dicen, tiene usted un cáncer, y tiene que iniciar un proceso, de esta manera, bueno, pues nosotros, ese proyecto, de primer impacto, nos sirve para dos cosas, primero, tener un psicólogo, al lado del despacho, por decirlo de una manera práctica, al lado del despacho, del oncólogo, que, el oncólogo, que tiene 25 personas más que ver ese día, y que no tiene, el tiempo suficiente, para explicarle, mire, usted tiene un cáncer, pero mire, no se preocupe, porque tiene tal, y tal, y tal, y tal solución, esto se va a resolver, porque lo tiene usted en tal grado, seguramente lo harán, pero, a la velocidad, que tienen que hacerlo, y con la, quizás no sean capaces, de llegar, a la persona directamente, mientras que nuestro, psicólogo, que está, al lado, y que atiende, a las primeras consultas, que se llaman, que es cuando a alguien, le dan esa primer, la primera noticia, le atiende, pero solamente le atiende, tiene esa misión, para acompañarle, en ese momento, y tranquilizarle, en la mayoría de los casos, porque a veces, también necesita eso, porque de repente, el impacto es muy fuerte, sea un cáncer malo, o sea un cáncer que no es tan malo, y la segunda razón, de esa, de ese servicio, es que, en ese momento, si el paciente lo quiere, naturalmente, se hace, una historia de él, se hace, un triaje, que se llama, de tal manera, que sepamos, en ese momento, cuáles son las condiciones, de ese enfermo, si vive solo, si tiene familia, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene recursos económicos, donde vive, si le resulta fácil, venir a las palmas, o ir a las palmas, porque tiene coche, o no, resulta que para hacerse, los tratamientos, pues se las va a ver mal, todo eso, se hace, ese triaje, con ese triaje, nuestra asociación, empieza a ponerse en marcha, siendo una persona, con falta de recursos, y lo que necesita es transporte, para ir a hacerse, las curas, o los tratamientos, a las palmas, si lo que necesita, incluso, si es por ejemplo, un paciente, de Fuerteventura, es un sitio, donde, donde dormir, él, y su familia, si la tiene, y si viene con él, en algún, algún piso de acogida, de los que tenemos, en este momento, estamos aprovechando, bastante pisos, tengo que decirlo, y agradecerlo, de otras asociaciones, que nos ayudan, porque, de Fuerteventura, y de Lanzarote, vienen a hacer, sus tratamientos, par de sus tratamientos, a la, a la isla de Gran Canaria. Ese es el primer impacto, a partir de ahí, viene todo lo demás, cuando se, le han operado, o está en tratamiento, si necesita, una cama articulada, si necesita, pues peluca, porque resulta, que se ha caído el pelo, y quiere la paz, si necesita, como hemos dicho antes, todo el tema de transportes, incluso tenemos, junto con el Banco de Alimentos, una, vamos a llamar, una delegación, del Banco de Alimentos, de tal manera, que las familias más necesitadas, incluso, estamos en condición, y lo hacemos todos los meses, con todas las familias más necesitadas, de darle, sus bolsas de comida, para que puedan comer, porque a veces, el cáncer también, provoca, unas reacciones, en cadena, es decir, pierdo el trabajo, no gano lo suficiente, porque efectivamente, estando de baja, pues no es lo mismo, o, tengo un negocio, pequeño negocio, y tengo que cerrarlo, hasta que me recupere, tengo transportes, como decíamos antes, vengo con Bogán, y tengo que ir, al Negrín, todos los días, durante el tiempo, de la radioterapia, eso vale dinero, y no me llega, porque tengo una pensión, yo que sé, entonces, analizando todo eso, vamos creando servicios, que lo que hagan, es facilitar, la calidad de vida, de los enfermos. Me imagino, Fernando, que están sobre todo, en los centros hospitalarios, pero tienen la sede, en donde están, se sitúan ustedes, estamos en Las Palmas, justo detrás, más o menos, de la delegación, de gobierno, en la calle Canalejas, número 80, ahí tenemos una sede, tenemos en San Bartolomé de Tiragana, una oficina, también, donde nuestros psicólogos, atienden a los pacientes, de la zona sur, y ahora, estamos en negociación, con el ayuntamiento de Bogán, para tener, lo mismo, en unas oficinas municipales, aquí en Bogán, y luego estamos en el norte, en Arucas, también, en una oficina, cedida, por el ayuntamiento de Arucas, para toda la zona norte, o tenemos, por un acuerdo hecho, con una asociación, de Fuerteventura contra el cáncer, tenemos también, Fuerteventura, con nuestra oficina, psicólogos, fisioterapeuta, etcétera, y, bueno, estamos pendientes, es un objetivo para el 2019, de tener algo fijo nuestro, ya en la zona, también. pues nada, buena oportunidad, para conocer la asociación, este jueves, y este viernes, para ser socios, también, me imagino que abiertos, también, esto siempre está abierto, todo el año, todo el año, la gente muy solidaria, y seguro, seguro, que mucha gente, de los que vayan, y no lo sean, se harán socios, es una pequeña cantidad, en definitiva, es voluntario, y la cantidad, también, es la voluntad, del que la da, pero a nosotros, nos viene muy, muy bien, porque cada euro, que recogemos, insisto, cada euro, va dirigido, totalmente, al enfermo, y a sus familias, y a la investigación, que he dicho. Pues, Fernando Fraile, presidente, de la provincial, de la asociación, española contra el cáncer, ha sido un placer, y nada, que sea un éxito, este congreso, y que se repitan, porque me imagino, que esa es la intención, que tendrán. La intención es esa, repetirlo, seguramente, el año que viene, o dentro de los años, que todavía no tenemos muy claro, será en la provincia, de Santa Cruz, será probablemente, en Tenerife, y, eso por un lado, y por otro lado, aprovecho que estoy, en la televisión, para pedir, a todo el que nos esté viendo, bueno, pues que se apunte, si no, a todo el congreso, porque a lo mejor hay gente, que no puede estar, jueves y viernes, pero, viendo el programa, en internet, se puede ver, qué es lo que a lo mejor, de todo el congreso, más le interesa, y puede asistir, a una charla, a una conferencia, a un taller, lo que fuere, nos interesa mucho, que la gente conozca, que sepa, que sepa más y más, de esta enfermedad. Fernando, muchísimas gracias, gracias, gracias a ustedes, hasta la próxima, bueno, y a ustedes, pues eso, recapitulando, hemos estado hablando, del primer congreso, canario de personas con cáncer y familiares, que organiza la Asociación Española contra el Cáncer, y concretamente aquí, las asociaciones provinciales, tanto de Las Palmas como Tenerife, que están detrás de esta organización, tendrá lugar, jueves y viernes, en el Alfredo Kraut, de la capital Gran Canaria, y volvemos a repetir, que es libre y gratuita, y simplemente, accediendo, a esa web que les comentábamos anteriormente, de este congreso canario, de personas con cáncer y familiares, pues ustedes, pueden inscribirse de forma sencilla, y asistir al mismo. Nosotros lo que vamos a hacer, es hacer una parada, y a la vuelta continuamos, con otros temas, aquí en Mogán al Día, no se vayan. Continuamos adelante, aquí en Mogán al Día, en esta semana, y en los próximos minutos, vamos a hablar de diversas, diversas novedades, en varios campos del derecho, estamos terminando este año 2018, y vienen por delante, algunas novedades importantes, que yo creo que, pues valga la redundancia, es importante que ustedes conozcan, sobre todo aquellos, que por ejemplo son autónomos, o los que no, porque vamos a hablar también, de algunas novedades fiscales, que seguramente, a muchos, y a muchas de los que nos ven, y nos siguen, les pueda interesar. Hace algunos meses, estuvo con nosotros, hablando de la declaración, de la renta, y esperamos, también contar con él, pues habitualmente, o puntualmente, mejor dicho, en los próximos meses, aquí en nuestros tiempos, de Mogán al Día, para precisamente, hablar, de todo este tipo, de temas interesantes. Él es Benjamín Martín, uno de los profesionales, que trabaja en este sector, aquí en nuestro municipio, y también en San Bartolomé, de Tirajana. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, y gracias, por acercarte aquí nuevamente, digo bien, que hace ya bastantes meses, ¿no? Hablábamos de la campaña, de la declaración, de la renta, y nada, ya estamos terminando, Benjamín, este año 2018, y bueno, como siempre, se avecinan, algunos cambios, de los cuales vamos a hablar, posteriormente. Efectivamente, darte las gracias, sobre todo, por el espacio, que tienes, y sobre todo, a la televisión, pública, de MoBAM, sobre todo, porque es importante, y creo que la última vez, lo comenté, que todo el mundo, esté informado, tanto empresarios, como trabajadores, y sobre todo, por eso, por la, la, la sinergia que tiene, el mundo, tanto laboral, como fiscal, y sobre todo, las novedades, día a día, de hecho, antes, fuera de micrófono, estábamos hablando, de la sentencia, tan famosa, de las hipotecas, y ayer mismo, tuvo que esperar, o sea, que estamos, en un sin vivir, diariamente, y además, el día a día, nos va arrollando, la legislación, va dando el vuelta, y tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir adaptándonos, y sobre todo, sobre todo, estar informados, es importantísimo, estar informados, y sobre todo, tener conocimiento, a ciencia cierta, de lo que puede, o no puede ocurrir, ¿por qué? Porque, si estamos informados, seremos una sociedad, todavía, más plural, tendremos nuestros, criterios propios, y creo que es importante. Bueno, precisamente, no es un campo, que quizás trabaje, demasiado, el tema de, de todo lo que tiene que ver, con, con hipotecas, y todo este tipo de asuntos, o sí, no lo sé, a mí, porque tú, tratas de tocar, todos los palos, pero está claro, que el tema, de lo que ha pasado, con esta sentencia, del Tribunal Supremo, tiene a todos los profesionales, del sector, descolocados. Sí, sobre todo, sobre todo, porque, la doctrina, que se ha aplicado, en estos momentos, es la devolución, claro, ha sucedido anteriormente, con el tema, de la cláusula suelo, y, todo eso redunda después, en beneficio, también, de los contribuyentes, ¿qué sucede? Que el tema, de la cláusula suelo, al final, lo que se demuestra, es que, bueno, existe una devolución, de la cláusula suelo, que también tributó, que ya lo dijimos, en el anterior espacio, en la declaración de renta, y, yo siempre lo que digo, es que, es el mismo Estado, el que tiene que articular, los medios necesarios, para que no existan, estos vacíos, legales, y que no existan, estas hojas de sierra, vinculadas, con la economía, claro, ahora se está debatiendo, si, la devolución, de, en este caso, el 0,75, al 1%, y demás, de las escrituras, pues, las tiene que pagar, quien las tiene que pagar, si es el banco, esta mañana mismo, venía oyéndolo, en la radio, y claro, hay 28 personas ahí, que están dirimiendo, si se le da, o no se le da, carta de gracias, claro, porque las devoluciones, que hay que hacer, son, exponencialmente, bastante importantes, entonces, creo que estamos, en una situación económica, donde, tendríamos que tener, más habitualidad, a estas, a estas historias, pero también digo, que el Estado, tiene que articular los medios, para no tener, a los contribuyentes, y en este caso, a las personas, en limbos legales, donde, en un momento, una cosa vale, y en otra no vale, claro, ahora, quien tiene derecho, porque estaba leyendo, que puede haber, diferencias, hasta devoluciones, de 2000 euros, entonces, claro, la gente también, se agarra, se agarra a ello, entonces, intentar por todos los medios, espero que la sentencia, sea favorable, y que todo aquel, que ha pagado de más, pues, se le devuelva, de todas maneras, hay 28 personas, que nos dirán, si es cierto, o no. A ver lo que decidió, porque, es cierto, que se esperaba, que este 5 de noviembre, se conociera, finalmente el fallo, y, pues ayer, incluso lo alargaban, no sé si hasta la jornada, de hoy, sinceramente, lo venía escuchando, también esta mañana, pero bueno, estaremos atentos, porque de ahí, pues, quizás, de cara a la declaración, de la renta del año que viene, pues también esto, esto entre, Tengamos que articular los medios, de todas maneras, es que vamos una tras de otra, ten en cuenta una cosa, que lo que está candente, y está de actualidad, y al día de ayer, entré de nuevo, en la página, de la agencia tributaria, para mirar, para mirar, y además, nos llaman todos los días al despacho, es el tema de la devolución de maternidad, por ahí vamos a arrancar, sí, efectivamente, el tema de la devolución de maternidad, estamos hablando, de devolver casi 1.300 millones de euros, entonces, claro, cuando se trata, hay una sentencia, del 3 de octubre, del Tribunal Supremo, donde, en el dictamen de ello, dice que todas las rentas, que se hayan percibido, en conceptos de, percepciones, por maternidad, ahí dice, percepciones por maternidad, entiendo yo, que se pueda, claro, habla de maternidad, y estamos hablando de maternidad, y paternidad, porque, la maternidad, conjuga también, con la paternidad, que de hecho, ahora va a haber, un permiso retribuido, estaba leyendo ayer, también un permiso retribuido, también para los funcionarios, que puedan acogerse, a los 5 meses, y demás, entonces, ese permiso, perdón, esas prestaciones, por maternidad, que sean devueltas, al día de hoy, al día de hoy, hasta hoy, todavía no ha salido, el formulario, eso, que la gente lo tenga, bien claro, ¿por qué? Porque, lo que se va a intentar, es que, se haga un documento, o la asociación, nuestra asociación, de asesores fiscales, así lo ha comunicado, puede haber, un documento, donde, en ese documento, no se tenga que presentar, documentos adicionales, ni certificaciones, de, certificaciones de imputaciones, de renta, sino que, en ese documento, nosotros, pongamos directamente, nuestros datos personales, nuestro número, de cuenta corriente, y sea la propia agencia tributaria, la que haga la devolución, estamos hablando, de, un millón, trescientos mil euros, claro, eso para las arcas del Estado, también, es importantísimo, una devolución, en tipo masiva, y estamos hablando, de los periodos, 2014, 2017, con todo esto, lo que digo, es que, lo que hay que esperar, ¿por qué? Porque, es verdad que, hubo una sentencia, que se ganó, pero también, la agencia tributaria, tiene unos modelos, los modelos, de devolución, de ingresos indebidos, o rectificación, de autoliquidación, donde, tú tendrías que hacer, una paralela, no imputando, los rendimientos, percibidos, como, maternidad, y, haces, tú haces la paralela, se la presentas a ellos, pero, lo que nos han dicho, y lo que nos han recomendado, es que nos esperemos, a que la agencia tributaria, saque el modelo, y una vez saque el modelo, las personas, lo puedan hacer, ¿qué sucede? Que, muchos dicen, no, es que es hasta el mes de diciembre, porque si no, lo perdemos, teniendo en cuenta, que el 2014, prescribe el año que viene, con la tranquilidad absoluta, de que, puedas hacerlo, en época de declaración, de la renta, si vemos, que alguno está muy apurado, y quiere presentarlo, porque también, hay mucha lectura, y mucho bagaje, en diferentes medios, de comunicaciones, donde dice, que, la agencia tributaria, si lo pide, por autoliquidación, ni demás, pues ese documento, lo parará, tenemos que esperar, y nos han dicho, que en el mes de noviembre, posiblemente, salga el documento, a ellos les interesa, también, porque si no, será en masivo, y ellos mismos, harán los cálculos, de la devolución, por eso, lo que les digo, sobre todo, a los contribuyentes, es, esperar un poquito, no hacer las cosas, a prisa y corriendo, porque después, pueden tener sus consecuencias. En fin, este criterio, que ha cambiado, la cantidad de dinero, que puede ingresar, un contribuyente, variará según, claro, ten en cuenta una cosa, que variará según, para sacar la prestación, por maternidad, se coge el 100%, de la base reguladora, del mes anterior, si tuviésemos, ¿qué sucede? Que si tuviésemos, un sueldo, de mil euristas, estaríamos hablando, que si cogemos, la base reguladora, del mes anterior, estaríamos hablando, de unos mil euros, mil euros mensuales, que cobraría, de prestación, de maternidad, ello, sumado, a lo que viniera, recibiendo, de la empresa, en estos momentos, si no, si no recibe, retribuciones superiores, a 12 mil euros, no estás obligado, a tener retenciones, pero claro, esto lo que significa, es, todas las prestaciones, que he recibido, en concepto de maternidad, ello, no tendría que imputar, la declaración, de la renta, ni tendría que imputar, la base, ni tendría que imputar, las retenciones, con lo cual, las retenciones, perdón, las retenciones, ya están practicadas, esas retenciones, me las tendrían que devolver, porque son retenciones, practicadas, y la base, no se imputaría, con lo cual, según los estudios, de la asociación, de asesores fiscales, se estima, una media, de 2 mil euros, por persona, claro, estamos hablando, con una base, reguladora, diaria, de unos 1 mil 500, y demás, por eso, esos 2 mil, calculados, por los perceptores, que puedan, suman 1 millón, 300 mil euros, según las estimaciones, entonces, estamos hablando, de muchísimo dinero, que el estado, tiene que devolver, a los contribuyentes, pero si les pido, y les digo, y sobre todo, a los clientes, se lo estoy diciendo, vamos a esperar un poquito, no vamos a hacer las cosas, apricias corriendo, porque después, pueden tener las consecuencias, bueno, hasta el final, me imagino que aparece, como el caso anterior, que hablábamos, de las hipotecas, a alguien, se le ocurre, denunciar el caso, lo ponen en manos, de diferentes asesores, y son capaces, de ganar una sentencia, y a partir de ahí, pues, hombre, ten en cuenta una cosa, que el mundo laboral, es un mundo, bastante complejo, y el mundo laboral, cuando ya lo llevas, también a los términos judiciales, el otro día, me pasó a mí mismo, una sentencia, que le gano, a una mutua, de accidente de trabajo, de enfermedad profesional, donde ellos estimaban, que existía, por parte de un autónomo, existía, un cobro indebido, un cobro indebido, que se había justificado, mediante reclamación previa, donde se habían presentado, las correspondientes facturas, y demás, y ellos estimaban, que había un cobro indebido, porque, bueno, había alguna artimaña, y demás, para nada, absolutamente para nada, en este caso, el autónomo, tiene una baja por incapacidad, mediante, por un accidente, tiene, no cobra prestación, tiene una segunda incapacidad, por un accidente de tráfico, en ello se solicita, la prestación, y empieza a pagarle la mutua, y cuando ya lleva un tiempo prudencial, la mutua, hacen una auditoría, y detectan, que ha existido una irregularidad, lo ponen, sin problema ninguno, le hacemos llegar, toda la documentación solicitada, reclamación previa, y demás, y da la casualidad, que se gana, en el, en los tribunales, donde nos dan la razón, que efectivamente, claro, aquí nos quedamos en un limbo, donde, a usted, que se la ha estado pagando mensualmente, le solicitan ahora, devolver 5 mil euros, oiga, si yo no tengo derecho, no me lo doy desde el principio, y la verdad, que la sentencia es muy buena, es de la, del juzgado de, de lo social, no voy a decir el juzgado, de las palmas de Gran Canaria, se la gané, y la verdad, que me quedé sobre todo, primero contento, y después sorprendido, porque, creo que no tiene que llegar, a una sala, una cuestión, que se tiene que resolver, con prioridad, y la prioridad es, si a mí, se me presenta una documentación, y la documentación está correcta, perfecto, pero, no se puede estar pagando percepciones, y después decir, que las percepciones son indebidas, para eso hay, tiene que haber unos canales, y unos filtros, donde podamos, podamos filtrar, y si desde el primer mes, se detecta, si es cierto, oye, hay que devolverlo, pero si no es cierto, claro, ahora tenemos, esa sentencia, que tuvo cuatro días, en este caso, para el recurso de suplicación, estamos esperando, que la sentencia sea firme, y solicitarle, ya no solo, la ejecución de la sentencia, sino solicitarle también, el cobro, de esas percepciones, porque, desde el mes de enero, se paralizaron las percepciones, entonces, ahora hay que cobrar nosotros, desde el mes de enero, entonces, estamos hablando de, estábamos jugándonos, bastante del tipo, por eso digo que, estamos en una situación económica, antes lo hablábamos, fuera del micrófono, una situación económica, donde vemos que parece, que estamos bollantes, pero la seguridad jurídica, que muchas veces, tiene el contribuyente, o tiene el ciudadano, se ve un poco entorpecida, porque, la máquina de la administración, va tan rápido, que no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos en el sentido, de que, es verdad, que los ciudadanos, exigen, más prestaciones, es verdad, que los ciudadanos, exigen más derechos, pero también, la administración, tiene que, vamos a ver, siempre hablamos, de la administración, del siglo XXI, la administración, del siglo XXII, ahora hay campaña, ya el otro día vi, no voy a decir el municipio, 2030, y de que nos sirve, poner un logo, y estar vendiendo el logo, 2030, si no nos, vamos a ver, no nos preparamos, te doy, solamente, entre corchetes, voy a una administración, me solicita, una asociación de empresarios, me solicita, y no lo hago como crítica, sino, para que veamos, cómo estamos, en qué situación nos encontramos, una asociación de empresarios, solicita, la creación de esa empresa, pues, existe ya una página web, donde, no es como antes, tú tienes que ir directamente, a ventanilla y demás, ahora es, todo, se llama la administración electrónica, por tal casualidad, que hacemos los estatutos, firmamos, todo, se presenta, por medio de la página, y tú tienes que esperar, un periodo prudencial, y digo, oye, bueno, carta de gracia, un mes, me voy a Las Palmas, el edificio de usos múltiples, hola, buenos días, mira, ya presenté toda esta documentación, cuál es mi sorpresa, que esa plataforma, no está operativa, y soy el registro, uno, de toda, Canarias, y me dice, con buen criterio, las técnicas, dice, que no podemos hacer más, a nosotros nos instalaron, en esta aplicación, pero, no tenemos conocimiento, de esta aplicación, de ello, le sorprendió, que la aplicación, me absorbiese, como nos va a absorber, nosotros desde el despacho, lo digitalizamos todo, con nuestras firmas digitales, lo enviamos todo, y, el sistema lo absorbe, pero lo absorbe correctamente, además, no tiene los acusos de recibo, todo, completamente, como que tenía, registro de entrada, y demás, por eso digo que, muchas veces, preparamos, muchísimo, y articulamos, muchísimos medios, pero no nos adaptamos, a la situación real, de las personas, pues sí, y casos como esto, conozco a algunos, parecido a este, este que me habla de mutua, pero sí, es verdad, de prestaciones, que da la seguridad social, y luego reclama, reclama a las personas, como bien dices, si no me, si esa, esa percepción, no me, no me la tienen que dar, no me la reclames luego, desde el principio, no me la des, pero es que, no termino de entender, como la administración, en este caso, la seguridad social, presta estas, prestaciones de suicidio, cuando, cuando ya no tiene, paro ni nada de esto, y posteriormente, le reclaman a la persona, lo que ha percibido, hombre, como le voy a devolver, lo que ya he cobrado, es que no lo termino de entender, y de estos casos, conozco varios, una, mira, esta semana mismo, me toqué con dos casos, y yo sobre todo, a los, en este caso, a los perceptores, se lo estoy comentando, cuando vamos a, podemos hacerlo de dos formas, nosotros desde el despacho, y ya preparamos las jubilaciones, y normalmente, cuando tú solicitas, una prestación de jubilación, cuando solicitas, una prestación de jubilación, tú imagínate, un matrimonio, que sea marido y mujer, y, el marido solicita, la prestación de jubilación, y tiene su señora, cuando tú vas a preparar, la documentación, normalmente, puedes ir a una ventanilla, del INSS, ¿su mujer trabaja? no, no trabaja, ah vale, pues la ponemos como, esposa a cargo, ¿qué sucede? que al tú ponerla como esposa a cargo, te pueden dar un complemento, lo que se llama el complemento de mínimo, pues ya me he topado, la semana pasada, con dos situaciones, donde, si después, fíjate, a posteriori, he visto casos de cuatro años, si a posteriori, se detecta, que el matrimonio, tiene un pequeñito apartamento, en playa de Moano, o en Arguineguino, tal, y tiene rentas superiores a dos veces, el salario mínimo interprofesional, pues ahí te pillé, claro, al contribuyente, en este caso, a la persona que va a hacer la pensión de jubilación, se le dice, ¿su señora trabaja? no, vale, y cuando terminamos de preparar todos los papeles, le comenta, le comento, que si un día, esta situación cambia, o usted tiene algo, o demás, véngase por aquí, y hay que cambiar esto, le sucede, que ahora, por ejemplo, el INSEE está revisando, prestaciones del año 2016, en el caso que me topé el otro día, uno era 1460, y el otro era 2200, pero por ahí no va, es que te pueden revisar cuatro años atrás, y he visto palos de cuatro años, de 5, 6, y 7 mil euros, entonces, ¿qué sucede? que te doy una prestación, y cuando peor estoy, directamente, porque ellos lo detectan, además, hoy en día, los cruces de datos son absolutos, y además, son fantásticos, porque además, cada vez, lo tenemos muchísimo mejor organizado, pero el contribuyente, que pensaba, que estaba cobrando una prestación, de hecho, yo el día 9, tengo que subir al INSS, a dos de ellas, y la verdad, que hay una que es, eso, 2.198, otra 1.600 euros, y me da pena, me da pena, sobre todo, por esas situaciones, donde, yo cuando leo la carta, ya digo, uff, y como le vienen cuatro años, entonces, a la gente, lo que sí les pido, es que se informen, se informen, vayan, a los vehículos, por ejemplo, aquí en el municipio de Mogán, viene, los jueves, viene al ayuntamiento de Mogán, Casco, aquí también viene, creo que viene a servicios sociales, verdad, en Maspalomas, viene al centro de día de mayores, y si no, pidan cita en el INSS, que revisen sus prestaciones, que miren si tienen, familiares o no a cargo, todo ello, cuando tienen, eh, rendimientos, que son diferentes, que la pensión de jubilación, rendimiento, por ejemplo, eso, de rendimiento del capital inmobiliario, o rendimiento porque tiene acciones y demás, sobre todo mirarlo, que no cuesta dinero, y se pueden evitar un susto mayor. O sea que, un poco, eh, a las personas les asusta, entonces, pedir este tipo de prestaciones, la que te hablaba los casos, era de subsidio por desempleo, que ahora me venía, eh, concretamente el caso, y era precisamente este tipo de asuntos, me das una prestación, la típica prestación de los 426 euros, durante un tiempo, yo a la administración, no le he puesto ninguna pistola, para que me den esa prestación, y luego resulta, que al paso del tiempo, no cumplo, supuestamente, con los requisitos, y me la reclaman, entonces, no entiendo, cómo es posible, que me la dé, si luego, me la estás reclamando, porque no cumplía con los requisitos, cuando la administración, es la que da el visto bueno, en primera instancia, a esa prestación, ¿a que no? Yo tengo, son cosas inentendibles. Hace, a poquito de empezar, hace 19 años, tengo un caso, el que me estás comentando, señora mayor de, en aquel tiempo, 52, que ahora subió a 55, y quieren, quieren bajarlo de nuevo a 52, y todos los años, esa señora, muy correctamente, hacía su declaración de la renta, y se la llevaba a la administración, en este caso, a la oficina correspondiente, de prestación, de desempleo, en el Servicio Canario de Empleo, o el INEM, antiguamente era INEM, y se la llevaba, y ella correctamente, se la llevaba año a año, de buenas a primeras, le viene diciendo, que la señora tiene un local comercial, que ellos han detectado, que estaba cobrando indebidamente, una prestación, y le hacen devolver, recuerdo en aquel tiempo, era un millón de pesetas, hace 19 años, un millón de pesetas, 6 mil euros, claro, la cara de la mujer, reclamación previa, contactos que hacemos, oye, mira, da igual, y hay una sentencia muy buena, que dice, que la administración, tiene derecho a equivocarse, por no existir un control, si yo señora, le llevo a usted anualmente, la declaración de la renta, y le pongo los papeles, encima de la mesa, y usted me los cuña, y me los ella no cagó, que se yo, si lo estoy haciendo bien, o no lo estoy haciendo bien, y si a mí, nadie me ha dicho, oiga, si usted tiene rentas superiores a esto, deje de cobrarla, claro, la gente, vamos a ver, el desconocimiento de la ley, no exime de su cumplimiento, pero, ninguno somos eruditos, en la materia, y menos un contribuyente, de calle, entonces, nosotros vamos, se sobreentiende también, existe el principio de la presunción de inocencia, de la buena fe, nadie va a recibir nada, que sepa que a la postre, le va a ocurrir un problema, entonces, yo si pido, sobre todo, si vemos que el que está, porque a veces entras en una administración, y entras con un problema, y sales con dos, pero que las personas también sean consecuentes, y sean conscientes, de ellos, ver en qué situación están, y ellos mismos caminar. Bueno, bueno, de estos casos podemos hablar mucho, muchísimo, próximamente podríamos traer incluso casos, casos puntuales, de este tipo de asuntos, pero queríamos también hablar hoy, de derecho, de derecho laboral, y de algunas novedades, como por ejemplo, la de los autónomos, y si va a continuar o no, esa tarifa plana autónoma, porque me decías que muchos te llaman, o te han comentado, y si esto va a continuar o no, de cara al próximo año. Efectivamente, estamos en un marco normativo, como estamos comentando, y sobre todo un marco legal, y una situación donde, yo después de 19 años, veo mejor que nunca, estamos dando de alta bastantes empresas, sobre todo pequeños autónomos, lo que le llaman la microempresa, que son trabajadores, que en su día, tienen un bagaje profesional y laboral, y hoy en día, se quieren montar como microempresa, autoempleo, de tal forma que, hoy en día, desde el 1 de enero, el autónomo tiene una tarifa plana, estamos hablando, que para un bar, estamos rondando los 62 euros, les aconsejo sobre todo, porque hay gente que nos habla, y llega y dice, mira, yo quiero un autónomo de 50 euros, y el autónomo de 50 euros es el básico, pero ¿qué sucede? Que existe también, lo que se llama, las prestaciones, hay una que es, por cese de actividad, o el desempleo del autónomo, y el accidente de trabajo. Nosotros, el de cese de actividad, cada vez más, no es que nos neguemos, en principio, desde que salió el cese de actividad, se lo colocamos a todos los autónomos, pero con el tiempo hemos visto que para poder llegar a cobrar la prestación del autónomo por cese de actividad, yo en los últimos 5 años habré solicitado 5 o 6, habrán salido 3, ¿por qué? Porque antiguamente era restrictivo, tenía que tener un 40% de pérdida, y hoy en día un 10%, pero así todo, así todo, es bastante complicado, el poder coger el cese de actividad, y en este caso, el accidente de trabajo, que es el 75% de la base desde el primer día, sí se lo coloco, todo el mundo, ya tengas un bar, seas electricista, fontanero, te dedicas a la construcción, si tienes un accidente, el cobrar el 75% desde el primer día, también es un alivio económico, no tienes que esperar al día 21 para cobrar el 75%, entonces, lo que estábamos hablando, montamos el autónomo, un autónomo más o menos de un bar, para decirte, porque además estamos en un marco donde el tema de hostelería es bastante arraigado, sería un autónomo, sería durante el primer año, 12 meses, a esa cantidad, luego tenemos otros tramos hasta 24 meses, y es durante los 6 meses siguientes, te aumenta sobre unos 110, 120, y después tenemos otros tramos 3 meses consecutivos, hasta hacer los 24, donde ya te aumenta sobre unos 180, una cosa así, y después ya se te coloca en la base normal, claro, ¿qué sucede? Que eso da un respiro, porque en la anterior ley, si te montabas como autónomo, y contratabas al primer trabajador, perdías la tarifa plana, entonces, ¿qué hizo el Estado? Decir, bueno, vamos a mantener la tarifa plana, aunque contrates a una persona, fíjate, oye, bienvenido sea, es como el contratar el familiar colaborador, tú contratas a tu esposa, y puede bonificarte también con el 50% de la tarifa, y luego otra de las exenciones también, que yo creo que es lo que ha hecho también disparar la creación del empleo autónomo, es la exención del pequeño empresario profesional, nosotros en Canarias tenemos un régimen económico y fiscal diferenciado de península, la península tiene un IVA del 21%, nosotros tenemos un IJIC, un término medio del 7%, y cuando te montas por primera vez y eres pequeño empresario profesional, tienes una exención, la exención se llama, exenciones al pequeño empresario profesional, estamos hablando de que antiguamente había una exención, estamos hablando del año 2010, una cosa así, y donde le llamamos el 10-1-28, que era muy parecido, y esta exención es, para todos los autónomos que se monten, y no superen la barrera de los 30.000 euros, estás exento de tributar por IJIC, está muy bien, está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que a efectos del sistema de módulos, porque la mayoría de, bueno, la mayoría, hoy en día cada vez menos, cada vez menos, y además se va recortando, y ahora hablaremos de ello, los autónomos se montan en un sistema que se llama de estimación objetiva, índice, signos o módulos, el sistema de módulos, en un bar con un trabajador, durante un año, se pueden ahorrar una media de unos 2.000 euros, de IJIC, está muy bien, entonces, una cosa con la otra, conlleva a que las personas digan, bueno, no tengo mucho que perder, que puedo perder, 50 euros, 60 euros de autónomo, si estoy en contabilidad, y las cosas no me van bien, pues bueno, y además, no tengo que tributar por IJIC, entonces, la gente se está tirando al agua, en sentido positivo, porque de todas maneras, yo creo que el Estado va abocado, a que, haya más autoempleo, exista más autoempleo, ¿por qué? Porque el autoempleo es garantía, es garante de, estabilidad también económica, para el país, hombre, todos no podemos ser empresarios, pero si nos damos cuenta, de que, el Estado, sabe que mensualmente recauda, tanto, trimestralmente recauda por impuestos, otro tanto, y al fin y al cabo, el empresario autónomo, aunque tenga el brazo partido, va a trabajar, eso, bueno, me costa, porque yo tengo clientes, tengo uno que, el otro día se fracturó un brazo, y el pobre está, que no cabe, porque no puede, la impotencia es mayúscula, y cuando tú sabes que tienes que sacar la empresa adelante, todavía más. Se estaba hablando hace algunas semanas, de subir el, el pago autónomo, eso como, ¿crees que? Ten en cuenta una cosa, que este año, ya ha habido dos subidas, ¿vale? Se sabe lo que sucede, que, y ahí ya nos metemos, nos metemos en lo dasales, el tema del salario mínimo interprofesional, hay, hay, bocas que dicen, que el tema del salario mínimo interprofesional, no va a surtir efectos, en la subida, que otros que dicen que sí, y mi percepción es, si sube el salario mínimo interprofesional, sube todo, pero claro, ¿qué sucede? El otro día mismo, hablando con un compañero, me decía, no, pero si sube el salario mínimo interprofesional, no pasa nada, porque, si en los convenios colectivos, dice que, este trabajador está por encima del salario mínimo interprofesional, a nosotros no nos afecta, vamos a ver, si sube el salario mínimo interprofesional, tendrá que subir, tendrá que renegociarse los convenios colectivos, al alza, y si se renegocian los convenios colectivos, es que, todo va aparejado, con lo cual, ¿es importante que sube el salario mínimo interprofesional? Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? No es que yo esté en contra. ese dinero tendrá que salir a algún sitio, o por eso. Claro, es que, hay que hablarlo fríamente, si decimos, es que a mí me gustaría tener la percepción, en este caso, la prestación de jubilación, de un noruego, de un sueco, vale, son 3.000 euros, 2.500, pero es que eso lleva aparejado, que ellos durante toda su vida, tengan un tipo medio de tributación del 42%, entretenimiento. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, entonces, tenemos, tenemos, lo que hemos cosechado, me refiero, en positivo, lo que nosotros aportamos, a la sociedad, es lo que recibimos, hay gente que dice, no, pero yo llevo trabajando, muchísimos años, 40 años, sí, pero a lo mejor, has estado trabajando a media jornada, que no es culpa tuya, sino que tampoco te has dado cuenta, que tenéis un contrato a media jornada, porque a lo mejor, te lo llevabas todo completo, a jornada completa, pero tributaba a media jornada, entonces, por eso digo yo, que tenemos que, vamos a ver, ser conscientes de lo que estamos haciendo, yo con esto, no quiero decir, ni que estoy a favor, ni que estoy en contra, yo tengo mi percepción, propia, de, y además, porque lo veo diariamente, y lo veo, que las personas piden su prestación de jubilación, no llegan ni a los mínimos, y se están dando, el complemento de mínimos, a 638 euros, 632, casi 638 euros, entonces, lo que le digo a la gente, y vuelvo a decirlo de nuevo, tienen que mirar cada uno de los puntos, cuántas personas van, y se contratan, y están a media jornada, y una de las cosas, que antes apuntábamos, el plan de choque, lleva desde el mes de junio, la inspección de trabajo, sobre todo, por esta zona sur, dando bastante leña, se hizo, se hizo una, una aproximación previa, y era, te enviaban una carta, diciéndote que, han detectado, que tienes una serie de trabajadores, a media jornada, y ellos calculan, por ejemplo, si tienes un minimercado, y tienes tres trabajadores, a media jornada, dicen, uff, que raro, que cosa más rara, si tienes un bar, y tienes una tasa, de empleabilidad, a media jornada, muy alta, también se mosquea, entonces, por ahí, es por donde va el tema, la inspección de trabajo, está actuando, de tal forma, que la inspección de trabajo, lo primero que está mirando, es, las trabajadores, a media jornada, cuando hablamos de media jornada, hablamos, inferiores a ocho horas, ya puede ser media jornada, a 20 horas semanales, como puede ser 24, entre un 50, un 60, un 70, un 80%, que sucede, que, todo esto, después deriva, en un problema, y un problema, que se está intentando resolver, de cara al 2019, y es que, las prestaciones de desempleo, cuando cobres, la prestación de desempleo, no se cobre, a media jornada, sino que se tributen, por días trabajados, pero claro, que sucede, que todo esto, lo que hace, volvemos de nuevo a lo mismo, lo que hace, es engrosar, los gastos, de la administración, en que, en que, si yo recibo, una prestación de desempleo, de todas maneras, estamos en las mismas, y yo a veces, muchas veces, sobre todo, las demandas que interponemos, son por irregularidades, en jornada, las parcialidades, de todas maneras, las empresas, tienen que llevar los controles, aunque existe una sentencia, muy buena, donde dice, que la empresa, no tiene que llevar, el control diario, de la jornada, pero si tendría, que llevar el control, porque hay una sentencia, de banca, muy buena, del supremo, donde dice, que no tendría, que llevar el control, yo, a mis clientes, le sigo mandando, los controles diarios, porque una cosa, es que no lo lleve, no tengas obligación, de llevarlo, pero otra cosa, es que la inspección, también esté mirando, a ver si existe, o no existe en horas extras, el otro día mismo, yo, me topé con un caso, de un cliente, que entre horas extras, vacaciones, indemnizaciones, eran 27 mil euros, claro, ¿por qué? porque la hora extra, lo que pasa es que ya, ya me meto en lodazales, como digo yo, porque, bueno, de todas maneras, a mí me gusta, me gusta que los, que los ciudadanos, estén bastante informados, si yo, hoy, viernes, trabajo, salario diario, en hostelería, un camarero, 51 euros, 50 con 66, con dos pagas, con las pagas extras, la bolsa de vacaciones, y los pluses correspondientes, bruto, pero es que, si el viernes que viene, es día de fiesta, o bien, ese viernes, entra dentro, de los 14 festivos, no recuperables, o, me los pagas al 75%, ya no serían 50, serían 85, ayer me encontré, yo un caso, de un chico, que por primera vez, empieza a trabajar, como preganchín, y me llega con una nómina, de dos días, dos días eran, dos días eran, 61 euros, le dije, pero vamos a ver, dos días, sí, y cuántas horas trabajaste, 11 horas, 11 horas, dos días, claro, si nos paramos a pensar, que son 50 euros por día, ya no cuadraba, pero claro, cuando me voy y veo, 502, que es un contrato eventual, por circunstancia de la producción, a media jornada, digo, estabas contratado a media jornada, y la nómina por media jornada, y el chico dice, pero mira, es que trabajé 11 horas, digo, ¿qué vamos a hacer? Claro, es el pan nuestro de cada día, el empresario cada vez, el empresario, efectivamente, los costes salariales, yo siempre he dicho que, si los costes salariales, no fueran, tan elevados, la gente no tendría miedo, a contratar, a jornada completa, ¿por qué? Porque estamos hablando de un 42%, un camarero, jornada completa, y antes lo hablábamos, son 2.200 euros al mes, nadie lo soporta, entonces, buscamos unas artimañas, para tenerlo a media jornada, pero claro, ¿qué sucede? Que el tenerlo a media jornada, tenemos doble responsabilidad, o triple responsabilidad, que nos pase una inspección, y los coloca a jornada completa, que eso sería lo de mínimo, pero, lo peor sería, que se nos accidente, fuera de esa jornada, que estipulamos en contrato, y ahí es donde nos metemos en problemas, ¿entienden? Entonces, tenemos que ser conscientes, de en el mundo donde estamos, es un mundo, bastante, bastante complejo, pero tenemos que también nosotros, tomar medidas, tanto por la parte empresarial, como los trabajadores, por la parte empresarial, empezar a tomar conciencia, de lo que hay que tener, y por parte de los trabajadores, implicarse un poco más, y decir, a mí me quedan un montón de años, ¿no? Los años se van rapidísimo, y cuando te des cuenta, yo hay dos jubilaciones, que se han perdido 13 años, entonces, tenemos que ser conscientes, de lo que estamos haciendo. Benjamín, que se nos ha ido el tiempo, muy rápidamente, el último dato, que nos quería dar también, era que a partir de, bueno, desde el pasado 1 de octubre, los autónomos, están obligados a, bueno, va todo en función, de lo digital, ¿no? Efectivamente, desde el 1 de octubre, todos los autónomos, tienen que estar dados de alta, en el sistema electrónico, de la seguridad social, es más, es más, hoy en día, no se concibe, un autónomo, que no esté dado de alta, en la sede electrónica, quiere decir, con ello, que todos aquellos autónomos, que en su día, o siguen estando, que no tienen despacho, no tienen por qué tener una asesoría, que los asesoren, sino que, ellos mismos, se auto asesoran, a veces, hay situaciones, ellos mismos, tienen que estar dados de alta, y ellos tendrían que, solicitar, la sede electrónica, ¿por qué? porque ya las notificaciones electrónicas, ya no le vienen directamente, como venían antes, la cartera al buzón, hoy en día, le vienen directamente, por una sede, que se llama la sede electrónica, con lo cual, puedes tener un problema añadido, a nosotros, se nos planteó, desde el 1 de enero, antiguamente, el autónomo, pues, no tenía por qué tener cuenta corriente, ahora tienes obligatoriamente, que tener cuenta corriente, yo, entre comillas, no me lo termino de explicar, porque a nadie se le puede obligar, a tener una cuenta corriente, pero bueno, pero cuál es el problema, que es que, si no tienes la cuenta corriente, para domiciliar el autónomo, al mes siguiente, tienes un 10%, te recargo, quiere decir, si ya tú vas, a la oficina, de Más Palomas, que es la que tenemos más cercana, la tesorería 7, es que no te dan el boletín, antes no, antes tú ibas, y pedías el boletín, mes a mes, y te lo daban, ya ni te lo dan, y otro de los criterios, también que ha cambiado, ha sido que, antiguamente existía, un recargo de prestaciones, en este caso, de descubierto del 20%, y ahora es durante el primer mes, el 10%, y a partir del segundo mes, el 20%, con esto, no digo que sea mucho más fácil, pero también digo que no se duerma, bueno, como el mes que viene es un 10%, pues bueno, si son 1.600, son 160 euros, pago 160 euros, ten cuidado, porque el segundo mes es un 20%, y ya estamos hablando de 300 y pico de euros. Bueno, en fin, que todo va en función de, de controlarnos un poquito más, ¿no? En este sentido, controlarnos, y como dices, la obligación de tener una cuenta corriente, pues va en función de eso, ¿no? Como tantas otras decisiones que se han tomado por parte de la administración. Claro, pero el problema de estar digitalizado es que tienes que tener una cuenta corriente, tienes que tener un certificado digital, tienes que tener un ordenador, tienes que tener una impresora, y si no, utilizamos los teléfonos móviles, que bastantes gigas tenemos en el teléfono móvil, para saber cuando nos llega una notificación. Así es. Bueno, Benjamín, se nos ha ido el tiempo rápido, recordamos, donde pueden ustedes, pues si quieren preguntar, algunos de los casos que hemos estado aquí, hablando durante todos estos minutos, la asesoría de Benjamín Martín, que se encuentra ahí, lo estamos viendo en pantalla, en la avenida de la Constitución, número 4, Mogán Casco, o en Trinidad Tobago, en San Bartolomé, en el tablero número 18. Benjamín, un placer. Muchísimas gracias. Veremos aquí seguramente hablar de otros temas, no sé si antes de final de año, sino de cara al año que viene, para hablar de esas novedades, y del día a día. Sobre todo agradecerles eso, el espacio, y sobre todo me gusta por eso, porque yo soy de las personas que creo que la gente tiene que estar bien informada, y sobre todo que tenemos que saber qué nos está pasando día a día, para no errar, que es importante, y sobre todo lo que decía al principio, a la televisión pública de Mogán, por este espacio, y sobre todo por dedicarle tiempo también a las personas que estén enteradas del día a día. Benjamín, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, hacemos una parada, un alto, y a la vuelta estamos con otros temas aquí en nuestro tiempo de Mogán al día, como siempre. Finalizamos nuestro programa semanal, y lo vamos a hacer, como ya les contábamos en el sumario, con una presentación de distintas actividades que próximamente organiza el Ayuntamiento de Mogán. Concretamente vamos a hablar por un lado de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y posteriormente también actividades como son las del Día Internacional de la Infancia. Para hablar de ellos saludamos y nos va a dar todos los detalles la concejala en materia de servicios sociales, Tania Alonso, ¿qué tal? Muy buena. Buena. Bueno, lo dicho, Semanas por Delante, mes de noviembre, marcado por estos dos programas. Comenzamos, si te parece, Tania, para destacar cada una de las actividades de lo que va a ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, actividades que ya arrancan esta misma semana. Sí, así es, como cada año cuando se acerca el 25 de noviembre, pues también hacemos una programación concreta para conmemorar este día, sin olvidar las actividades que hacemos durante todo el año con los programas de Me Quiero y Me Cuido, y los talleres en los centros escolares para primaria y secundaria con la Máscara del Amor, que es el programa que llevamos a los centros escolares. Y como bien dices, ya en este año sí me gustaría recalcar que un poco lo que pensamos para de alguna manera buscar algo que atrae, que atraiga a la juventud en relación al 25 de noviembre, a este día que todo el mundo debemos tener presente y en cuenta, pues precisamente trabajar con lo que a ellos más o menos les gusta, la parte de la violencia. Entonces, por ejemplo, habíamos pensado en trabajar la parte del graffiti, la parte de lo que eran los talleres de RAT, que como todos saben, funcionó muy bien en Mogán Joven, si lo recuerdan este año, y nosotros considerábamos que por qué no, si ya gustó en aquel momento, por qué no lo traíamos a trabajar precisamente, el tema de la violencia con estos talleres, que veíamos que de alguna manera era una manera también de llegar a los jóvenes que les gusta esta forma. Entonces, como bien decías, pues el taller de graffiti empieza mañana y será los días 8, 9, 12, 13 y 14 de noviembre, que se van a desarrollar de 5 de la tarde a 7 y media en el Centro de Servicios Sociales, en el que un profesional en la materia vendrá a dar estos talleres, talleres de graffiti, en el cual de alguna manera se harán unas representaciones que identifiquen lo que es un poco el tema de la violencia, y que luego se van a exponer precisamente el 23 de noviembre, que ahora comentaremos un poco lo que se va a hacer ese día. Luego también desde el Cabildo de Gran Canaria tienen la oficina itinerante de la Consejería de Igualdad, en la cual este año la vamos también a implantar, o le hemos dado la idea de que esa oficina itinerante llegara a Playa de Mogán, concretamente va a ser el próximo día 19 de 9 y media a 12 y media, y lo que da pie y oportunidad a esta oficina itinerante, que va a estar situada en lo que es justo la parcela que está enfrente del SPAR de Playa de Mogán, es a que aquellas personas que se quieran informar ya no solo de las actividades que se realicen por parte de la administración pública en relación a este día, sino cualquier duda que se quiera plantear en relación, llámese a la igualdad o a la violencia, o cualquier duda que se quieran acercar, que esa oficina itinerante estará con los profesionales del servicio para atender a los vecinos. Luego continúa, al mismo día 19 de noviembre, concretamente en el Centro de Autonomía Personal de Alguineguín, en lo que es el Centro de Día, una charla sobre los retos del feminismo en el siglo XXI, en el que vendrá una invitada, si no me falla la memoria, porque la verdad que tengo un montón de cosas en la cabeza, es Lidia Falcón, la señora que viene a participar y a darnos esta charla sobre los retos del feminismo, pues estará el próximo día 19, en horario de 5 a 7, en el Centro de Mayores. Luego tenemos los talleres de RAS, como bien comentaba, que se van a desarrollar los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre, también en el Centro de Servicios Sociales, en horario de 5 a 8, y que un poco lo que se van a trabajar en esos talleres, por supuesto también con temáticas relacionadas con la violencia, es realizar esos talleres que también tendrán su muestra en el día que hemos decidido centrar, para de alguna manera exponer todos los trabajos que se han hecho previamente. Y eso será, Alejandro, el próximo 23 de noviembre, que se va a conmemorar precisamente el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que va a ser en la Plaza Pérez Galdós, abierto a todo el público, en horario de 5 a 8 y media, se hará la muestra de lo graffiti, habrá una exhibición de defensa personal, la muestra de RAS, y también estará ese día la oficina itinerante de la Consejería de Igualdad. Y luego tendremos el 25, hemos decidido ese día centrarlos para aquellas personas que quieran acudir a la manifestación en contra de la violencia de género que se realiza en Las Palmas, el Ayuntamiento de Mogán va a poner un transporte, para aquellas personas que se quieran sumar este día, si recuerdas el año pasado se hizo el parón, y este año por parte del Ayuntamiento consideramos importante asistir a la manifestación, por eso ese día va a haber un transporte que saldrá a las 10 y media desde lo que es el Centro de Salud de Arguineguín, y que regresará a las 4 y media. Es previsible que la manifestación comience a las 12 del mediodía en Las Palmas. Y son plazas limitadas, si comentar que se pueden apuntar llamando a los teléfonos, el 928 15 8800 extensión 5134 o 5144, para apuntarse para quien quiera asistir con el transporte a lo que es la manifestación del 25 de noviembre. Y para culminar, en este caso, que es una actividad cerrada para el alumnado de 3º y 4º de la ESO, de todos los centros escolares del municipio, en el que vamos a acudir, en este caso al Centro Cultural de Maspalomas, a ver la obra de teatro Eudi, que trata un poco lo que es la violencia, que también consideramos que es una obra bastante importante, que se ha promovido en diferentes municipios, y que consideramos que era importante tenerla en cuenta para los vecinos y vecinas del municipio, que en este caso será para el alumnado joven de 3º y 4º de la ESO. Bueno, decías que para lo que es la manifestación y también para el resto de actividades, pues el Centro de Servicios Sociales, como siempre, es el lugar referente y los teléfonos habituales de Estania para apuntarse a todo este tipo de actividades. Sí, así es, concretamente a la de la manifestación, que se necesita que previamente se apunten, luego al resto de las actividades son abiertas y pueden asistir, y les invito a que participen, y sobre todo a la gente más joven, que hemos pensado precisamente en estos talleres y en estas actividades, porque todos los años hacemos actividades para la población en general, pero hemos decidido que por qué no hacer algo que realmente les guste y llegue a la parte más joven, porque desgraciadamente los índices de violencia, donde también se está percibiendo, pues de alguna manera esa parte es sobre todo en el control, en el control que desgraciadamente hacemos respecto muchas veces hacia la mujer, o viceversa, pero que lo que prevalece de alguna manera es el control excesivo que hace a la mujer, llámese el móvil, llámese cómo va vestida y demás. Bueno, estamos en pleno siglo XXI y no deberíamos hablar de esto desgraciadamente, pero los datos son los que son, siguen existiendo víctimas, y ya no solo las que son víctimas y llegan a la parte desgraciadamente de ser víctima mortal, sino todo el proceso que están viviendo desgraciadamente muchas mujeres de todos los tipos de maltrato que se dan desgraciadamente. Bueno, estos son los datos más importantes del programa de ese día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Pasamos, Dania, a destacar los actos por parte de lo que va a ser el Día Internacional de la Infancia, con dos días muy importantes, pero también con otras actividades que arrancan el 16 de noviembre. Sí, así es, como bien dice, se van a hacer el Día de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, hacemos actividades para la población en general, pero también realizamos actividades que consideramos importantes, llevarlas exclusivamente a los centros escolares, que de alguna manera conseguimos llegar a los más jóvenes, que es un poco donde también consideramos que es importante trabajar. Y porque al final es el Día de la Infancia y es para menores el celebrar este día. Entonces, el próximo día, viernes, 16 de noviembre, vamos a dar un taller de inteligencia emocional, en el que, en este caso, un coad, Carlos Almosit, que ya, por cierto, está trabajando en talleres de inteligencia emocional con otros cursos que comenzaba ayer en el Instituto de Arguiní, ya había trabajado con nosotros en otros proyectos y consideramos que era importante trabajar este tema porque toca lo que el día a día vivimos nosotros, pero que a veces necesitamos que alguien nos refuerce, ¿no? Y un poco es de lo que se trata estos talleres, de entender al otro, de saber gestionar todas las emociones, etc. Entonces, está dirigido al alumnado del tercero de la ESO y estarán invitados todos los terceros de la ESO del municipio de Moán. Luego tendremos el encuentro de familias que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre, concretamente en la Plaza Pérez Caldón, en horario de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, pues hemos decidido hacer de alguna manera una actividad en familia en la que invitamos a todas las familias del municipio a que participen, en la cual los más pequeños de la casa podrán disfrutar junto a sus padres y madres, abuelos, tíos, quien quiera asistir, en una gincana, un cuentacuentos y un pequeño refrigerio que hemos querido poner. Importante sí comentarles que el encuentro de familias, este año hemos decidido poner también transporte, entonces va a haber transporte gratuito de varios puntos del municipio, concretamente habrá una huegua que salga desde Beneguera comparadas en lo que es todo ese barranco hasta Playa de Moán, Puerto Rico, y luego tendremos también una huegua que salga desde Barranquillo a Andrés comparadas en todo el recorrido hasta llegar a la propia plaza, que como en todas estas actividades es necesario que se inscriban para el tema del transporte, y se pueden inscribir llamando al 928 15 8800 extensión 5101 o 5126, sin más invitarles a que participen, es una oportunidad de compartir un domingo diferente en familia y con actividades cerca de casa, en el propio municipio, y por qué no hacer algo diferente y compartir con nuestros hijos, porque es verdad que a la hora de seleccionar las actividades que realizamos, intentamos que sean un poco para participar en familia, no con la idea de que ponemos a los chicos y a los chiquillos y las chiquillas a jugar, y los padres de alguna manera estamos de una forma pasiva, sino no, sino con la idea de que participen en conjunto. Y para concluir, Alejandro, como cada año tenemos el Pleno Juvenil, ya se han celebrado las charlas previas, en este caso con los alumnados de Cuarto de la ESO, del CEO de Moán, del CEO de Motor Grande y del IETARGINI, para que vayan preparando los asuntos que vayan a debatir en el Pleno. Lo que hacemos previamente a esa celebración es precisamente, invitamos al secretario a que de alguna manera hable con los alumnos, lo que es un poco y funciona, lo que es la administración pública, centrándose en la administración local, con la idea de acercar a estos chicos y chicas lo que es un ayuntamiento, las funciones que se hacen en un ayuntamiento, las funciones de unos concejales, las funciones de una alcaldía, lo que es una junta de gobierno local, lo que es un pleno, etc. Y lo que hacemos es darles la oportunidad que a ese Pleno ellos lleven unas mociones en las cuales van a debatir entre ellos y unos ruegos y preguntas que nos pueden hacer a toda la corporación municipal que nos hagan llegar sus sugerencias, sus ruegos y sus preguntas el próximo día 20 de noviembre en el Pleno Juvenil, que se va a celebrar a partir de las 9 y media en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Moa. Y van a poder seguir en directo, como ya viene siendo habitual en los últimos años, aquí a través de televisión y también de radio, porque ha sido uno de esos actos que nos gusta, la verdad, que los jóvenes se interesen por lo que pasa en su municipio, ustedes así lo han comentado y, como digo, es el acto que pone, digamos, el culmen a este Día Internacional de la Infancia y con el que, como digo, cada año nos sorprendemos del interés que tienen los jóvenes por lo que pasa en su municipio. Yo siempre les digo, cada vez que voy a esas charlas, es que es una oportunidad de que nos hagan llegar incluso propuestas que a nosotros no se nos ocurren porque todo es imposible que se nos ocurra y es una oportunidad también de acercarse a la administración y que se les escuche, ¿no? Y que nosotros vamos a estar ahí para contestarles esas dudas o decir, mira, sí, esto se puede o mira, sí, esto no o se debe ser así. Y eso es una oportunidad que hay de por sí la tienen porque nos pueden ver en cualquier momento, en cualquier acto que nos puedan ver y hacer la consulta, pero es verdad que allí de alguna manera se convierte en algo más oficial y es la voz que ellos van a tener, cada uno de ellos, para hacernos todas las dudas que nos quieran consultar, que ahí estaremos. Pues presentada, queda en estos dos programas, Tania, lo dicho, toda la información ya está en la web y también redes sociales, pero volvemos a repetir, el lugar, digamos, de interés para toda la información y la adquisición, pues como siempre, los servicios sociales aquí en Alguerí. Sí, cualquier duda pueden acercarse a los servicios sociales y si no, llamar a los teléfonos que antes comentaba, que eran el 92815 8800 y según la extensión, en este caso para el tema de violencia de género 5134 o 5144 y en el caso de, para el tema del Día Internacional de la Infancia, el 92815 8800, extensión 5101 o 5126. Tania Alonso, consejala de servicios sociales, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, y nosotros hacemos el último alto y a la vuelta estamos ya cerrando nuestro Moján al Día por esta semana. Llegamos al final de nuestro programa, eso sí, no sin antes recordarles que a nivel de actividades aquí en nuestro municipio, por delante, en este fin de semana que tenemos, quiero destacarles que tenemos una importante prueba deportiva y es que este próximo domingo, 11 de noviembre, Beneguera acoge la tercera edición de la prueba Beneguera Trail. 500 participantes se van a dar cita en tres modalidades y va a ser una prueba que como siempre aquí, de cara a la próxima semana, van a tener ustedes todas las mejores imágenes de lo que allí acontezca. Les animo, por cierto, aunque no corran la prueba, que se acerquen durante la jornada del domingo a disfrutar de esta prueba deportiva que organiza el Club Deportivo Femarquín, su sesión de trail, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Dicho esto, espero que les haya gustado todo lo que les hemos llevado a ustedes durante todos estos minutos, deseándoles que pasen una feliz noche y que disfruten del próximo fin de semana. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.